Con el pezudio que lleva el perro, pues al final el sofá te huele a perro, la cabeza te huele a perro, el perro te huele a perro. Que no les echen Colonia de Nenuco. No, 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 por mucho que te guste la Colonia de Nenuco, date un golpe a ti en las axilas. Que aunque sea tu bebé, tu perrito, no. No, 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 no. Aguas de Colonia, perfumes y desodorantes, los que son adecuados para ellos, en menforsan, menforsan.com. ¡Hala! Ahí queda. ¿Qué me traes? Aparte de tus perritos. Pues mira, hoy os voy a contar primero una noticia, me he leído muchas, me he leído varias, pero voy a leer una que a lo mejor a mí no me gusta comer marisco, no me gusta, la verdad. Hay muy poquitas cosas que a mí me gustan. Sí, es verdad. Y la verdad, el marisco no me gusta. ¿Qué te mantienes con Kicos y Fosquitos? Pues sí, que están más ricos y que no hacen daño a nadie. Bueno, amigos nutricionistas no lo toméis en serio. Bueno, él sí lo hace, pero no es que lo promocionemos. Claro que no, hay que comer con cuidado, ya lo dice A3,5, ¿sabes? Para que los chiquillos crezcan altos y no gordos. Efectivamente. Que todo el mundo esté cuidadito con esto. Te propongo una cosa, vamos a presentar a nuestras amigas, tío. Venga, por favor, vamos a presentar por ahí. Y así opinan con tus noticias, ¿sabes? Bien, 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 bien. Primera persona que nos acude a ayudar en un tema importante en el tema de hoy, Mati Cubillo, presidenta de Justicia Animal, lo primero. Segundo, representante de la FAPAM, Federación Madrileña de Protectoras de Animales, de compañía. Y también gestiona el CICAM. ¿Lo he dicho bien, Mati? No, el CIAM. CIAM, vaya, porque le metí una letra dentro. Bueno, el CIAM. La oigo bajo, la oigo baja, baja, a ver. Y ahora también estamos con el centro del Cala de Henares, cuidado. Donde siempre cuatro huevos son dos pares. Exactamente. Eso es muy importante. Buenas tardes. Buenas tardes, Mati. Tenemos un lío entre manos, ¿verdad? Sí, sí, uno gordo, además. Bueno, pues vamos a contárselo a la gente. También tenemos a Nuria Ochoa, abogada. Hola, Nuria. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Bien. No sé cómo eres capaz de llevar bien la vida con lo que tenéis que mover en determinados casos. Es lo que nos toca, pero bueno, también intentamos ayudar de esta manera. Hombre, lo sé, lo sé. Y luego tenemos a una amiga que se llama Lucrecia Lucre, para los amigos Lucre Arran, que es una casa de acogida de un animal, en este caso, y nos viene a contar su experiencia. ¿Cuándo os lo contemos todo? Exactamente. ¿Lo he dicho bien? Sí, lo has dicho muy bien. Bueno, de un animal, en realidad, de dos. ¿Son dos que vienen de ese mogollón? Sí, son dos que vienen de ese mogollón. Vale. Pero lo has dicho bien. Vale. Bueno, me he equivocado en un número, es por dos. One por dos, dos. Ahora cuéntanos lo que quieras. Pues ahora te voy a contar. Mira, el ruido subacuático amenaza a más de un centenar de animales marinos, porque hace muchos millones de años esos animales ya estaban aquí. Sí. Estaban en el fondo del agua y a lo mejor no había ningún ruido. Ningún ruido filogenético. O sea, antropogenético, ¿vale? Hecho por el ser humano. Si no había sus ruidos, pues a lo mejor una ola que pegaba contra una roca, que podía hacer mucho ruido, pero a ellos no les molestaba porque era natural. O un gas de una ballena. Pues fíjate, a lo mejor el peo de una ballena puede ser como un tomahawk. Un buen hilo musical eso. Es un hilo musical maravilloso. Pues después vinieron a lo mejor los romanos, los fenicios, los cartagineses, los egipcios también, todo eso, y se montaron en un barco y cruzaron los mares, pero no tenían un moto fuera a borda. No. Llevaban remos y ya harían ruido con los remos. Y el aire de las lonas. Y el tambor, boom, 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 de los... Para que remaran. Para que remaran, para que remaran en las galeras a remar. Y ahora lo que pasa es que todo eso se ha ido incrementando. ¿De qué manera? Pues tenemos sonares, tenemos barcos transatlánticos que cruzan llenos de cargamentos que vienen de Japón para traerte a ti de Amazon un cable para el enchufe de tu móvil, ¿no? Que cruzan los océanos haciendo ruido, haciendo ruido. Y nos creíamos porque esto afectaba. Era claro, era evidente que cuando unas fuerzas militares hicieron algunas pruebas de sonares, pues a Canarias le llegaron cientos de ballenas pilotos varadas porque se liaron del coco cuando oyeron la señal que cruza kilómetros a través del océano. Entonces, ¿qué pasa? Que se miraban estos grandes mamíferos pero no nos fijábamos en los pequeños. Pensábamos que los pequeños, pues a ese pequeño un barco de esos grandes no le molestaba. Pues sí que le molesta, le revienta los tímpanos. Y entonces las almejas, los bivalvos, los bivalvos, que son estos seres que viven filtrando el océano para que como las lombrices en la tierra sean mucho mejor y más ricos. ¡Qué rico la tierra y qué rico el mar! Porque están filtrados por estos animales. Cuando oyen pasar esos barcos lo que hacen es enterrarse. Y pasan del tema porque dicen, ya saldré en otro momento. Entonces, ¿qué pasa? Que vienen pasando los petroleros y las gasísticas, empresas grandes que llevan barcos tochos así grandes, haciendo prospecciones sísmicas. Que lo que hacen, míralo, míralo cómo escucha, escucha cómo suena. Imagínate esto todo el día. Hombre, yo soy un bivalvo que estoy filtrando tranquilamente. Yo oigo esto encima y se me escapa por la retaguardial. Hombre, el apocalipsis. Se te escapa un poco de arena. Vamos, se te escapa la arenilla. Pues resulta que estos animales que filtraban el mar, cuando oyen las explosiones sísmicas que emplean el gas para hacer las prospecciones, para saber si hay gas o petróleo debajo de la tierra, pegan unos cañonazos cada 15 segundos con aire comprimido que llega hasta el fondo del océano. Y esto va pasando por todo el planeta así por encima y nos damos cuenta de que estos bichos cada vez son más pequeños, comen menos y van desapareciendo. O sea que si te gustan las almejas... Y filtran menos. Y filtran menos. Porque ya que no somos capaces de querer a los animales por sí mismos, por lo menos seamos egoístas y queramosles por lo que producen de bien para nosotros. Pero si les jorobamos la vida, no nos dan lo bueno que nos tienen que dar. Hombre, ¿a la gente le gusta comérsela después en escabeche? Sí. Pues para comértela en escabeche hay que cuidarla para que haya muchas, muchas, muchas sobren lo suficiente como para que tú las puedas comer. Porque si no, al final te veo a ti filtrando el agua. Metiendo agua por la boca y sacándola por el culo, ya te digo, que no va a ser agradable en el fondo del océano, todo el día metió ahí. Este tipo de filtración todavía no está suficientemente estudiada, es una cosa que se le ha ocurrido a Iván y que... No sé si será viable, yo la voy a... Yo había oído lo de Camilo José Cela que introducía, pero justo al revés. Sí, cogía de la palangana dos litros. Sí, vía anal, eso decía, ¿no lo sabíais? Lo que pasa es que ya Cela no... Sí, sí, es histórico. Nadie lo ha visto, creo, o si alguien lo ha visto que nos llame... Es como el perro de Ricky Martin, la verdad, es una leyenda urbana pop. Igual, igual, igual. Marina Castaño, si nos escuchas, puede llamarnos. 608-354-383, estamos a tu disposición. O sea que estamos jorobando todo. Para que lo veas tú. Es la conclusión de siempre. Desde arriba, desde el aire, hasta la profundidad del océano, todo tocado por nosotros. Y eso sin contar con lo que comentamos la semana pasada, de ese sistema de prospección que entró hasta más de 10.000 metros... Se encuentra ya en el fondo todo tipo de basura. Es maravilloso. A más de 10.000 metros, un mechero clipper, un preservativo, una garrafa de algún tipo de líquido. Está bien. Yo me imagino a los peces avisales diciendo... ¿Y qué hacemos con esto, Mariano? ¿Le ponemos de techo esto al coral o algo? ¿Qué hacemos con esto? Para que lo utilizamos. Qué asco de vida. 608-354-383. Estamos en Como el perro y el gato, en Onda Cero. Sí. Muy buenas tardes. Me llamo Ana y acabo de leer la noticia de que 200 animales van a ir a Altanería, a un presunto criador en la Comunidad de Madrid, que los ha maltratado. Bueno, la furia que siento en estos momentos espero que les llegue para que les impacte, porque no entiendo. Ustedes son seres vivos y sintientes como ellos. Y lo que yo les aseguro es que el fallo y la falta de resolución de eso, cada vez más y más me lleva a votar a los partidos animalistas, porque por lo menos son gente que tiene corazón. Y los que tienen corazón con los animales los tienen con las personas. Cada vez me gustan menos ustedes políticos. Todos y cada uno. Bueno, es una opinión. Nos ha servido de introducción del tema que queremos hablar. Yo tengo aquí apuntadas unas cosas, si me equivoco me decís, porque vosotras son las que sabéis del tema, chicas. Pero intento hacer un resumen. Vamos a ver. Esto es una historia que comienza en un presunto criador, un presunto hijo de la gran puta, por empezar bien y marcar el territorio, ¿vale? Porque una persona que se dedica a criar animales sin intención ninguna de tenerlos bien, pues es un hijo de puta. Es muy fácil. Lo pueden decir muchas personas, pues yo lo digo. Este señor tendrá una santísima madre, pero él desde luego lo es. Una persona que lleva más de 10 años sin autorización para ejercer su función. 10 años, ¿eh? Que ya le ha dado tiempo a la administración para entender el caso. Más de 10 años sin autorización. Entre 2012 y 2016, en 2012 y 2016, tuvo denuncias, inspecciones, no pasaba nada en principio. ¡Bua, qué perros! Los perros estarían un poco sucios. O quien fue a mirar no tenía muchas ganas de lío, que también suele pasar. El caso es que había animales con luxaciones crónicas de rótula que han tenido que ser operados, alteraciones oculares graves, chihuahuas con hepatitis víricas. Vamos, una maravilla. O sea, lo que tú dices. Yo quiero ir a ver a un perro, a un criadero, donde los animales estén bien. Pues justo aquí no, ¿eh? Entre muchos sitios como él. No existía ningún plan de cría, no existía control de patologías genéticas, muchos animales con tics secundarios a posibles enfermedades de moquillo. Vamos, todo lo que quisieras, lo que tenía que ver montado este tipo, era un sitio de prácticas para los alumnos de las facultades de veterinaria, para que pudieran ver todas las patologías en un solo sitio. Esto ha conseguido un presunto criminal, un presunto ser, que por cuestiones administrativas le retiran a los animales. Se los retira la Comunidad de Madrid, que podría ser otra comunidad en Madrid, otra comunidad, perdón que no me estoy metiendo con ninguna comunidad. En todas las comunidades de este país cuecen habas y en el tema de animales ni te cuento. Bueno, pues la Comunidad de Madrid ve el problema y le retira a los animales y de repente, por unas cuestiones administrativas que luego nos intentarán explicar, parece que hay una posibilidad de que haya que devolverle los animales al hijo de la Gran Bretaña, o sea, es que es muy fuerte. Después de un año de tratamiento, de cuidados, de socialización, de buen rollo, de intentar que se olviden del lúgubre pasado por una alteración administrativa de unos señores que trabajan en eso, o sea, yo si me equivoco en una operación me pueden denunciar y me podría caer algo. Pero luego nos comentaréis si a alguien que se equivoca en una función tan importante como la vida de 192 animales, si se le puede hacer algo al inútil barra inútila. ¿Cómo se dice inútila? Es que ahora con lo que he ponido esto... Inútil, pon en medio. Inútil. 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 Bueno, pues al inútil macho o hembra que haya realizado esto le tenía que caer una buena multa, y también la suspensión de sus funciones, porque joderle la vida a 192 animales me parece suficientemente serio. El caso es que el 18 del 1 del 18 el SEPRONA y técnicos de la Comunidad de Madrid fueron a suspender la actividad, pero bueno, el caso es que salía un Cristo, salía un Cristo, y parece que hay posibilidades de que estos 192 animales, después de haber estado de PM Cuidados Queridos, tengan que volver por un fallo administrativo a manos del presunto capullo. ¿Pero qué es el dueño? Hombre, sí. ¿Son suyos? Hombre, sí. Entonces hay que devolvérselo. ¿Están chipados? No lo sé. Contarnos cosas. Empezamos por Matín Lecubillo. Cuéntame en qué me he equivocado de toda esta diatriba. Bueno, es que todo lo que iba a decir ya me lo has dicho tú. Ya, ya, pero ¿cómo va todo este tinglao ahora mismo? Porque tú sabes cómo están las familias, cómo está el tema legal. A ver, después de un año de estar cuidando estos animales, en el tema emocional, desde luego, porque estaban sin sociabilizar, animales que estaban utilizados para la cría, tenemos que decir que es un presunto maltratador, pero es un criador-criador. O sea, no es un presunto criador, es un criador... Dado de alta. Exacto. No, 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 ilegal. Bueno, pues entonces no es un criador. Ah, entonces no es un criador. Bueno, porque la gente entienda que criaba... Es un ciudadano que es un delincuente. Criaba, se lucraba... Presunto delincuente. Si está haciendo una actividad. Y no tiene la cosa para hacerlo, es un presunto delincuente. Entonces, bueno, durante este año hemos estado atendiendo a los animales. Principalmente han ido a casas de acogida porque eran animales que necesitaban unos cuidados muy especiales, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí agradecer a todas las personas que están cuidando a estos animales. ¿Cuál es el problema ahora? A ver, no solo el tema emocional, el tema económico. Hombre, nos ha jorobado. El tema económico está corriendo de parte de todas las asociaciones. Son animales a los que ha habido que operar, que están recibiendo tratamientos caros, en fin, unas dietas especiales. Bueno, aquí hay una casa de acogida ahora que lo va a explicar, ¿no? Un inciso. Un gasto que están aportando las asociaciones, pero no la Comunidad de Madrid, en ningún caso. La Administración no lo está haciendo panfletos electorales. Pero ahora, de manera retroactiva, pagarán, ¿no? Sí, sí. Todo lo que se haya hecho el gasto, ahora se devolverán. Nosotros con las abogadas intentaremos, desde luego, lo que corresponda, lo que pueda. Ahora mismo, para nosotros, lo principal es no tener que devolver esos animales. Que ya hay una resolución de devolución. Ya hay una resolución que hay que devolvérselos. Que hemos recurrido, no me equivoco, ¿no? Ya está, esa resolución existe físicamente, o sea, que sí que se ha notificado, está recurrida, pero sí existe esa resolución. Entonces, a nosotros lo que no nos entra en la cabeza es que van los técnicos del área de protección animal que consideran que esos animales están mal, están en malas condiciones, están presuntamente maltratados, que maltratar no quiere decir que le estén pegando palizas y palos, que ya tenemos que empezar a entender el maltrato animal como otra cosa que una paliza, ¿vale? Por poner un ejemplo y que nadie se me ofenda, creo que nos ha costado entender el maltrato a las personas humanas, a las mujeres, que no solamente un maltrato a una mujer o a un hombre es forrarle a golpes, sino también un tema de cómo te trato, cómo te hablo, si te alimento, no te alimento, si te dejo, no te dejo vivir. Y eso todavía no está claro en seres humanos. O sea, mucha gente no entiende el límite y piensa, pero si yo no le pego a mi mujer nunca. Bueno, eso generalmente no lo entiende el maltratador. Seguro. El resto generalmente sí lo entiende. Más. Bueno, pues eso es lo que decía, ¿no? Que deciden los técnicos del área de protección animal sacar esos animales para protegerlos, porque se les viene a proteger, y que después llega al departamento jurídico, los jurídicos se lían, no sé exactamente, que ahora no se explicará Nuria, y de repente, por un fallo que entiendo que se puede resolver, que no estamos hablando de objetos, estamos hablando de 191 a 192 vidas. Y esos técnicos no son cualquiera, que son veterinarios. Son veterinarios. Claro, que hay que decir que no se han, no hemos sido las locas de las protectoras, que hemos llegado y hemos dicho, hoy nos los llevamos, ¿no? Esto está hecho con técnicos de la administración, veterinarios, que deciden quitárselos. Y después, pues un año después, un año después, pasando por encima de los sentimientos de todo el mundo y pasando por el bienestar de esos animales, se decide, como si no fueran seres vivos, que hay que devolverlos. Está preguntando mucha gente, me dice Bea, por ya llamando a los cientos, Altanería, ¿no? El criadero, ¿cómo se llama? Sí, sí, Altanería, en Paracuellos. Y ahora voy a explicar algo más, que estamos hablando de la Comunidad de Madrid, que es quien lleva parte, digamos, de las faltas muy graves, pero no olvidemos el Ayuntamiento de Paracuellos, que a él le corresponden las faltas leves y graves, que graves hay muchísimas. Incluso para haber incautado ellos a lo largo de estos diez años, que eran perfectamente conocedores, que tienen en su municipio un criadero ilegal. Voy a hacer un inciso que generalmente tendría que ser un comentario de resumen, pero lo voy a decir varias veces. No estoy yendo contra la ley electoral ni nada por el estilo. Lo único que le quiero decir a todos los que están escuchando el programa, y este problema, que es tremendo, porque es tremendo, por eso le vamos a dar el tiempo que hay que darle. Tenemos tres horas y podemos hablar de eso y de muchas cosas más. Lo que sí que está claro es que, pase lo que pase mañana, esto no se va a arreglar. O sea, que digo no este problema. Todos los problemas similares a este, con lo que vayamos a votar mañana, no se va a arreglar. O sea, que no pensemos que los partidos que vamos a votar mañana en nuestras circunscripciones van a arreglar el tema de la protección animal. El tema de la protección animal no lo arreglan los partidos, lo arreglan la sociedad y las entidades de protección que verdaderamente están interesadas y trabajando. No los que se ponen un nombre para presentarse a conseguir un sitio para aposentar su culo. Es distinto, ¿eh? Que lo tengamos en cuenta. Que este es un problema muy serio y que nadie piense que porque esto lo contemos o porque esto pase, mañana se va a arreglar. Ni de coña. Porque cosas como estas llevan pasando desde el inicio de la democracia y han pasado el 90% de todos los partidos políticos por ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado. Con lo cual, esto o lo arreglamos los que estamos interesados o no lo arreglan ni San Pietro Menea. No, por eso lo que has dicho es muy importante que somos las entidades de protección animal junto con la sociedad civil. Que son los que nos tienen que apoyar. Que son los que votan. Son los que votan y son los que hacen mover en los políticos las cosas. Pero no ya solo con las votaciones como mañana o como somos un país que estamos votando todo el día. También es cuestión de ir a los ayuntamientos, a quejarse, a protestar, a poner denuncias, a apoyar a las protectoras, a apoyar con denuncias. Está muy bien también lo del change.org. Que yo me imagino que el tío dueño de change.oro o el fondo que lo tenga ahora mismo estará revalorizándose el valor de change.oro. Estará poniendo change de punto oro. Sí, pero exacto, change de punto oro. Ahí eso está muy bien. Vas mejorando. Va ganando dinero. Ya van 22 minutos, ya te ha entrado aire. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Qué? Pero que la gente no se líe. Porque es que a mí lo que me fastidia es que la gente mañana porque viene, ¡ay, yo voy a votar a no sé qué! Y vamos a conseguir la libertad de los animales. Una mierda. Eso no es así. No, yo creo que la presión, a ver, el change es lo que es, pero sí que es verdad que está moviendo... Firmas. Está moviendo. Firmas. Me lleváis 108.000 firmas. No, pero ¿cuántos días? Espera, un momento. 108.418 personas han firmado, vale. ¿Cuántas personas firmaron para que hubiera una ley de protección animal hace muchos años, que fueron un millón y medio de firmas que se llevaron al Congreso? Un millón y medio, ¿eh? ¿Me están oyendo bien? Un millón y medio de firmas. ¿Ha valido para algo? Sí, para papel higiénico en los váteres del Congreso. Esa idea, para eso ha valido. Pero que tengamos las cosas claras. Sí, que sí, que desde luego sabemos que estas firmas no va a hacer que cambie todo de la noche a la mañana, pero ayuda, ayuda, ayuda muchísimo. Pero mi pregunta es, ¿qué vais a hacer con esas firmas? No son las mías, también ha preguntado gente estos días. Están los de la Comunidad de Madrid encantados, tienen papel higiénico para cuatro temporadas. No, pero que estas firmas, cada vez que firma una persona, le llegan los correos electrónicos correspondientes a todos. O sea, que no hace falta entregar las firmas, las están recibiendo todos los días. ¿Sabes? O sea, están recibiendo esas firmas. Que la gente esté tranquila, que su firma está llegando a los responsables y a todos los partidos políticos está llegando esto. ¿Y cómo hay que firmar para que más gente se sume? Pues mira, esto, os metéis en el muro de Facebook de no quiero morir en altanería y ahí tenéis... No quiero morir en altanería. Yo tampoco. Exacto. Que nos metamos ahí y ahí es donde se firma. Espérate, que Bea está diciéndole algo. Vale, no, que lo pongo otra vez. Lo he puesto esta semana, pero lo voy a poner otra vez para que pueda firmar. Sí, está clarísimo. Y una cosa que quería añadir, que evidentemente la protección del animal está bien, pero yo creo que los políticos en este sentido, los responsables a quien corresponda esto, que es la Consejería de Medio Ambiente, debería de preocuparse también porque este señor presuntamente está estafando... No. Y va a estafar... Porque estos perros, él los quiere para seguir criando. O sea, este señor no tiene un santuario donde llevarlos para que vivan felices toda la vida. Entonces, todas las patologías que tú has dicho, criar con esos animales y vender los cachorros es una presunta estafa. Sí, sí. Entonces, también... Entre otras cosas, claro. También habría que velar un poco por esas personas que también son consumidores y que... A ver, que yo desde aquí diré, adoptar y no compres, pero bueno. Sí, sí, sí. El caso es que existen los criadores, existe la gente que compra, joe, hay una responsabilidad también en que se haga de manera responsable. Y las administraciones son las que tienen que vigilar a este hombre y a muchas otras fábricas de cachorros. Que este señor tiene otras instalaciones en Guadalajara con otros 200 y pico animales. Qué bien. Que pasó también algo hace unos años, ¿no? Lo tengo ya aquí apuntado. Sí, pero yo quería leeros porque desde el programa Como el perro y el gato, de aquí de Onda Cero, pues como, hombre, no somos Carlos Alsina, yo soy Rodríguez. Alsina habría sacado de esto muchísimo más jugo. Y lo digo con amor. Nosotros le mandamos a la Comunidad de Madrid un correo electrónico. Buenos días, mi nombre es Beatriz Ramos. No yo, Beatriz, ¿eh? Soy la productora del programa Como el perro y el gato, de Onda Cero. El próximo sábado 25 de mayo, Today, trataremos en nuestro programa el caso de la sociedad Altanería SL a la que fueron incautados casi 200 animales. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Al programa acudirán personas de la FAPAM, abogados, personas de adopción de los animales, de control de los animales. Es por ello, por lo que nos ponemos en contacto con ustedes por si quisieran acudir o entrar por vía telefónica al programa para dar su versión de los hechos acontecidos. ¿Y lo tenemos ahora mismo en directo? ¿Va a pasar la llamada? No, voy a leeros lo que han contestado. Hola, Beatriz, como te comentaba, nos va a ser imposible acudir porque el proceso judicial se encuentra abierto y no creemos que sea lo más conveniente. Vaya. ¿Qué te parece, abogada? El proceso judicial está abierto, pero igualmente pueden venir a hablar sin ningún tipo de problema. Vale. No obstante, te paso nuestra versión para que la tengáis en cuenta. Abro comillas. Hace aproximadamente un año encautamos junto con el Seprora 192 perros de la empresa Altanería, a un criadero y centro de venta por encontrarse los animales en condiciones inadecuadas con falta de control sanitario y cuidados. Los animales fueron trasladados al CIAM y a centros de recogida de otras asociaciones. Que es lo que más... Esto, abro paréntesis, lo digo yo. Que esto nos sale mucho más barato. ¿Vale? Se abrieron diligencias en el juzgado y a día de hoy el proceso judicial sigue abierto. La empresa presentó un recurso y se ha estimado parcialmente. ¿Qué carajo es esto? O sea, la empresa le quita los bichos porque están mal y hacen un recurso y se estima parcialmente. ¿Quién estima parcialmente este recurso? La viceconsejería. Querida abogada. ¿Quién? La viceconsejería. ¿Pero eso quién es? Un señor, una señora, un ente. Un ente dentro de la Comunidad de Madrid. La viceconsejería de... Pues te digo exactamente, de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. O sea, ese grupo de profesionales del funcionariado admiten un recurso y les dan la razón en qué se admite un recurso a esta gente. Voy a intentar explicártelo muy esquemáticamente y muy fácil porque esto es muy lioso, muy farragoso y llevamos mucho tiempo trabajando todas las abogadas que lo llevamos. Entonces voy a intentar hacerlo lo más esquemático posible y cualquier cosa tú me vas diciendo si no queda lo suficientemente claro. Te lo dirá mi cara, seguramente. Pues esto comienza ahora mismo este recurso. Lo que se inicia es en mayo del 2018, como venís diciendo, se incautaron 192 perros de altanería con motivo de cómo estaban allí los perros. O sea, no se podía asegurar ni su salud ni su bienestar. Entonces la Dirección General de Agricultura y Ganadería lo que hace es dictar una resolución por medio de la cual se incautan esos perros. Sobre esa resolución se interpone un recurso de alzada que se llama así por parte de altanería del criadero. Ese recurso se funda en dos cuestiones que ha llegado a estimar la viceconsejería que hemos dicho. ¿Y qué ha pedido en esas dos cuestiones para que una viceconsejería que es de medio ambiente y que tiene que proteger el bienestar de los animales acepte, no sé, ¿qué dicen? Pues la primera de ellas lo que alegan es un quebrando del principio non vinsiniden. Jesús Cristo superestar. ¿Qué viene a significar en este supuesto concreto? El quebranto, madre mía. Viene a significar simplemente que como había incoado, había abierto un procedimiento penal en Torrejón respecto de algunos perros, no de estos, sobre altanería, se tendría que haber suspendido de inmediato cualquier procedimiento administrativo porque colisionan los derechos penales. A ver, perdóname una cosa. A ver si me entiendo. A ver si me entiendo. O sea, si una persona es mala, 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 y tiene un proceso abierto en un sitio, ¿no se le puede abrir otro proceso en otro sitio? Se puede abrir mientras que no sean los mismos hechos y los mismos sujetos. Hay que esperar a que finalice el penal. Pero son los mismos hechos. Claro. Aquí es al grado que vamos. Los mismos hechos sí, que es el maltrato, presunto maltrato animal. Pero no es sobre los mismos animales. No los mismos animales. ¿Vale? Porque aquí lo que pasó es que en el 18 de enero, en la primera actuación que hubo de inspección, que tú bien has dicho antes, cuando llegaba allí, y seprona y demás, lo que hizo el dueño de Altanaría fue entregar voluntariamente, imagínate cómo estaban esos perros, 28, 29 perros. De esos perros se hizo unas análisis veterinarios y demás y como consecuencia del Estado que presentaban esos perros, se iniciaron una denuncia penal que se incoho en el juzgado número 3 de instrucción de Torrejón de Ardoz. Pero son por otros hechos, porque el 31 de mayo lo que se incautó fueron 191 perros que seguían allí. Es decir, por los 30, casi 30 que se dio en enero, no tiene nada que ver con la otra. O sea, que la viceconsejería, como un tema está abierto y no está del todo cerrado, dice, pues a lo mejor tenéis un poco de razón por un tema administrativo, que no tiene nada que ver con la salud y el bienestar, ni la decencia, ni la ética, ni la moral, ni nada de eso. Pero no tiene nada que ver además. O sea, es que no se cumplen esos presupuestos porque no son los mismos hechos, no son los mismos perros, ¿vale? ¿Y el segundo supuesto? El segundo supuesto es algo más complejo y ahí sí que hay... Joder, si es más complejo que el absurdo en sin y mordi en canden cower. Lo que viene a decir la resolución por la que ahora se intentan... Bueno, ha dicho directamente que se entreguen los 191 perros es porque la resolución esta que digo de 25 de febrero del 2019 establece, sostiene que la resolución de mayo se hizo bajo la inobservancia de otra resolución dictada por la dirección general que no estaba vigente. Qué bien, vale, o sea, temas hiper, hiper, hiper administrativos. efectivamente, temas hiper administrativos pero como hemos dicho en nuestro recurso y en nuestra medida cautelar y en nuestra solicitud de nulidad de las actuaciones no se cumplen los requisitos. ¿Por qué? Porque esto viene dado debido a que esa resolución primera resolución dictada por la dirección general según ellos se tenía que haber ratificado. pero ahí hay una duda unos tiran del folio por este lado para ver si me interesa a mí otros tiran del folio tres del libro cada uno tira del folio que le interesa. Yo sigo leyendo lo que nos ha mandado la comunidad de Madrid en el recurso solicitan que se les devuelvan los animales y pone textualmente pero a día de hoy eso no va a ocurrir. Esto lo escribió el día digo a día de hoy y tuvo razón o sea el 23 del 5 de los 2019 no ocurrió o sea había puesto pero a día de hoy eso no va a ocurrir tiene razón el día 23 no ocurrió ¿vale? Desde la dirección general de agricultura y ganadería se ha consultado con el juzgado si es posible darlos en adopción o si en cambio hay que devolver los animales a los propietarios al señor Altanería de momento estamos esperando la decisión judicial y pone nuestra intención es que los perros no vuelvan al centro aunque hay que esperar a que termine el proceso judicial mientras tanto mantendremos los animales en incautación hasta que no haya sentencia en relación a las posibles infracciones por abandono y maltrato o sea según la comunidad de Madrid dicen por un lado que no va a pasar pero que hay que esperar a ver que dice los sabios lo que hemos dicho al principio es que el juez de lo penal no puede mandar un procedimiento administrativo que no tiene que ver una cosa con la otra y a mayor abundamiento es que lo que sí que tiene ahora en su mano la comunidad es que nosotros hemos pedido la anulidad de la resolución por defectos por lo que hemos venido estableciendo hasta ahora y que tiene en su mano anular esta resolución y que los animales sigan estando en sus casas de acogida hasta que se termine el procedimiento administrativo que está ahora mismo abierto bueno, como nos queda tema nos queda la casa de acogida luego vendrá un compañero veterinario vamos a hablar de muchas cosas en este vuestro programa como el perro y el gato estamos con el caso Altanería si tenéis alguna duda o queréis ver fotos de cómo estaban los animales las hemos colgado en las redes querida sí, sí en la noticia que pusimos más que nada para que veáis lo bien que estaban es una vida estupenda maravillosa es prácticamente como está en el Caribe en todo incluido no sé cómo estamos tan locos de no querer que se los devuelvan a este presunto HP seguimos después de unos consejos hola, buenas tardes Carlos y compañía soy José y tengo uno de los 192 perretes de Altanería acogido en mi casa es realmente alucinante la ineficiencia de nuestras administraciones ya sean municipales autonómicas o de cualquier otro tipo que igual que sí que se preocupan mucho de recaudar con radares y cosas así por nuestra seguridad no tienen ningún tipo de pudor en obviar cosas como el bienestar de unos animales tan indefensos como son los perros este criadero lleva funcionando decenas de años este señor tiene otro criadero más en Guadalajara y si realmente como dice la Guardia Civil no tiene los papeles en regla ¿cómo se puede consentir? es alucinante es que no tiene ninguna explicación intenta tú tener un coche sin seguro o intenta tú no hacer la declaración de la renta un año verás que rápido te cazan y te meten y te meten un paquetito o un rejón económico bien metido y este señor parece que no le pasa nada en fin seguiremos luchando porque la devolución de los perros no se produzca y no será porque no dejaremos en el intento un saludo y muchas gracias oye Hugo ¿tú tienes alarma? sí la de Securitas Direct ¿y qué tal? es que estamos pensando en ponernos una en mi calle todos los chalés tienen alarma y me preocupa que si roban entren en la mía que yo no tengo vas a estar todos los días preocupado por si van a entrar a robar en tu casa por lo que cuesta merece la pena vivir tranquilo en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es recuerda 945 45 45 mutilación genital matrimonio forzoso violencia sexual vivir como refugiada la sombra de la violencia amenaza la vida de más de 240 millones de niñas en el mundo en Entre Culturas queremos que brille su luz entrelaluzdelasninas.org El gran equipo de Radio Estadio Siempre he querido hacer esto Adelante Javier Ruiz Taboada Le saluda Javier Ruiz Taboada en la dirección de Radio Estadio Héctor Fernández Presento a nuestros comentaristas Ángel Capa muy buenas Jorge Valdano Rafa Martín Vázquez Déjame saludar a Segurola Santé Salva a Vallesta Muy buenas tardes Enrique Ortego Antonio Esteban muy buenas Pablo Blanco que se siente Cayetano Ross Pedro Riesco Pedro muy buenas Raúl García de Loza ¿Cómo estamos? Buenas tardes Saludo también a Juan Vizcaíno Juan muy buenas Gerard López ¿Cómo estás? Muy bien Dres Palón muy buenas Arturo Dado en Ibañez ¿Qué te ha parecido? Radio Estadio Héctor Fernández Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte Sábados a las 3 y media de la tarde y domingos a las 3 Vamos a hacer Radio Estadio para ti Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio Como el perro y el gato Carlos Rodríguez Pues aquí seguimos en Como el perro y el gato 1537 1437 en la Comunidad Canaria Estamos tratando largo y tendido el tema de un criadero llamado Altanería Qué bonito Además Altanería El nombre ya en sí mismo Buscar la definición porque quitando el señor doble de Valle Inclan que salió en el Congreso el otro día al que me encantaría darle un abrazo Qué verbo fluido ese hombre Qué forma de hablar Qué maravilla Estamos perdiendo el léxico Pues altanería significa algo así como te lleva el pecho para arriba Un poquito chulo La barbilla así un poquito para adelante con la altanería ¿Puedes buscarme en la RAE? Altanería que mola mucho Altanería Es que ya paga Altanería Y muy bueno lo que ha dicho nuestro oyente antes de Hignopublicidad que intenta tú hacer algo mal y ver a lo pronto que te buscan porque a mí se me olvidó pagar un año el impuesto de circulación del coche y me embargaron la nómina No me digas No me encontraban por lo visto mandaron cartas Tú no tienes una empresa que se llama altanería Claro Y vinieron y me embargaron la nómina Es que no lo haces bien Rápidamente tú tienes que pagar y regir por la ley Sí, sí, por la ley Por la ley variable Y hay algunos que por lo visto pueden saltársela ¿Variable ley? Sí ¿Ley variable? Abogada ¿Hay ley variable, no? Se supone que no Debería ser que no Así está muy bien Pero me ha encantado el se supone ¿Qué dice la RAE sobre altanería? Altivez Soberbia Bueno, luego dice caza que se hace con halcones O sea, que todo bonito Sí, sí Altura Esto dice eso Altivez, soberbia Altivez y soberbia O sea ¿Cómo pones tú un nombre para un criadero de perros que se llama altanería? Soberbia Soberbia Bueno Seguimos con el tema Y ahora es momento de hablar con Lucre Hola ¿A ti te... ¿Cómo te llegaron estos animales? ¿Te llamaron? ¿Te llamaron de algún sitio? Pues, bueno yo llevo siendo casa de acogida con Ana varios años Muy bien Como cuatro años Y bueno casi Sí, de manera ininterrumpida he tenido un perro de acogida en casa por diferentes razones pues porque necesita cuidados especiales Muy bien Y en ese momento no tenía ningún perro de acogida en casa porque ya había sido felizmente adoptado y entonces me llamaron pues una de las voluntarias de Ana y me lo comentó pues la responsable de las casas de acogida de coordinarnos y me dijo oye pues tenemos muchos perros ahora mismo que necesitan casa de acogida tienes un hueco estás dispuesta y yo siempre Y tú en vez de una taza dos Claro, yo dos además Voy a tomarme dos tazas Sí, porque tengo dos que son míos y dije venga, pues otros dos y por eso ¿Y qué animales eran los que están ahora ya contigo en tu casa durante el tiempo que no sabemos? Sí, pues mira tengo un bichón un bichón maltés que se llama Mika una perrita encantadora y la otra es Lía que es un schnauzer mini una cosita muy muy pequeña ¿Y cómo llegaron a ti estos animales? ¿En qué estado llegaron más o menos? Pues llegaron la verdad es que en un estado un poco lamentable por temas de socialización las primeras veces que yo las sacaba a la calle estábamos como una hora paradas a un metro de mi portal porque ellas no sabían lo que era salir de paseo se quedaban sentadas un poco detrás de mí y no sabían lo que era salir a la calle ver gente Para entender esto porque hay mucha gente que dice hombre, pero un perro que ya le han sacado de la jaula tiene que estar encantado y ponerse a correr si a Iván y a mí nos meten de recién nacidos en una jaula en mitad de la selva amazónica y lo único que hacen es malalimentarnos si luego nos sacan de esa jaula en la selva amazónica y nos meten en Gran Vía para darnos un paseo seguramente no nos movamos Mira, cuentan un cuento muy bonito sobre esto de un elefante que cuando era pequeño le pusieron una estaca en la pata y cuando creció pues ya se había quedado con que eso no se podía vencer y aunque la estaca ahora en esta edad que ya tenía ese elefante la podía arrancar con un soplío ya se había acostumbrado a que de ahí no se iba a poder mover nunca Y nunca arrancó la estaca Así que estos perros que no habían salido nunca de una jaula salir de paseo para ellos sería como algo de otro planeta Pues no eran capaces Estaban flipando o sea las dos estaban como que no sabían lo que era eso no sabían lo que era pues la libertad y ver otras cosas que no fueran las cuatro rejas de la jaula ¿Y son hembras las dos? Sí, las dos son hembras Y luego por ejemplo No estaban esterilizadas No, no estaban esterilizadas Y siguen sin estarlo Una de ellas Lía la schnauzer Ella pues le habían practicado varias cesáreas tenía infección de útero hubo que intervenir porque era cuestión ya de vida o muerte Tenían la boca fatal Bueno, a la pequeña le olía el aliento que era una cosa es que tenía la boca muy mal totalmente negra y eso pues un olor ahí Todo ello todo ello denotaba evidentemente el buen cuidado que le estaban dando en las instalaciones ilegales de ese ilegal criadero denominado altanería Y todo eso pero no podían haber cogido ahora antes de devolverlo y esterilizarlo todo y decirle toma ahí Es que eso que nos lo contesten aquí No se puede Hombre, no se puede No, a ver, no se puede Tú ten en cuenta que no son suyos Está justificado a nivel veterinario con un buen informe veterinario que justifique pues como en el caso de esta perrita que además es una perrita muy viejita Sí Y también, bueno tú como veterinario Carlos puedes explicar mejor esas bocas ese dolor que padecían esos animales que prácticamente es que no podían comer el pienso que les ponían o quiero decir que es que sufrían dolor todos cuando nos duele una muela pensar esos animales con ese sarro con esa boca podrida el dolor que sufrían esos animales Al principio Perdona, cuando hablamos del maltrato animal presunto maltrato animal pues que eso ese dolor que se permitía y no se ponía remedio es maltrato Claro, la de Jalés Sí, sí, sí se lo ha dicho muy bien Mati es que me dice es que más de uno que nos está oyendo ha tenido un dolor de muela pues imaginaros eso multiplicado por toda la arcada dentaria superior e inferior es decir por todos los piños o sea no es que le duela una muela es que le duele la boca le duele el alma le duele la vida hasta tal punto que no pueden comer pero esto es presunto maltrato Dios nos libre de decir maltrato presunto maltrato este señor este señor y Amancio Ortega son los mejores que hay en España los dos cada uno en los suyos el señor de Altanería es un tío de puta madre yo de hecho si le viera ahora mismo le daría un abrazo que te cagas sí, sigue ¿y qué más? bueno Elía también la pequeñita que es mayor de edad pero es pequeñita de tamaño ella también tiene problemas en la rótula también hubo que intervenir porque bueno pues estaba coja coja y luego aparte del tema de comportamiento tenía pues pues la mirada perdida se daba vueltas sobre sí misma constantemente estereotipias exacto entonces pues a nivel emocional y a nivel físico llegaron muy mal las dos entonces bueno vale yo siento ser tan prosaico ahora mismo pero ¿cuánto gastas en estos animales al día? el gasto es muy elevado porque ellas comen un pienso especial y la que lo paga Altanería ¿no? sí, lo paga Altanería claro y supe punto madre sí y además tienen muchas medicaciones esta perrita Lía es positiva la ismania que raro en un criadero también tiene fallo renal entonces pues constantemente hay que hacer un seguimiento análisis tiene un pienso especial tiene pastillas que vamos tengo de todo tipo de medicaciones en mi casa bueno de hecho un día fue la Guardia Civil a tu casa creyendo que traficabas con drogas sí, sí, sí o sea yo nunca he visto tantas pastillas juntas es que ni mi abuela tenía tantas pastillas pues entonces imagínate de altanería ¿cómo tendría aquello de pastillas? tendría como una botica hombre, perdóname farmacia altanería sí señor sí señor la del pechandido cuánta medicina y bueno también sobre todo al principio pues más que gasto económico pues toda la atención y todo el cuidado y pues para que sepan lo que es salir a la calle relacionarse con gente con otros perros sin que suponga un conflicto sí, pero más o menos o sea tú les estás dando de comer pastillas etcétera 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 pongamos ¿qué ponemos al día? chicas así de pronto dos animales dos piensos tal 50 euros 50 euros por lo bajo con los fármacos no, no por lo bajo sin contar cirugías es que sois unas cracks no decís nada digo 50 más mucho más no, no pero bueno por eso una media de pienso medicación las cirugías aparte claro que muchos tuvieron que ser intervenidos pero pongamos lo que es el mantenimiento no nos vayamos a grandes excesos 50 pavos al día ¿cuánto tiempo llevan contigo? ¿un año? casi un año vamos a poner 300 días para hacer las cuentas fáciles 5 por 3, 15 15.000 pavos o sea, tú llevas 15.000 pavos bueno, eso la protectora bueno, San Dios me da igual me da igual pero no lo está pagando el señor Altanería no, Altanería no ni lo está pagando la Comunidad de Madrid la suma de todos no, lo está pagando una entidad privada sí porque le da la gana porque la administración no hace lo que tiene que hacer dos perros un año 15.000 pavos eran 192 ¿alguien me puede hacer la cuenta? ¿alguien me puede hacer la cuenta? 192 por 15.000 ¿no? pues una pasta ya, pues es que quiero saberla porque me imagino que la Comunidad de Madrid o quien sepa o quien sea no tendrá los dídimos palabra técnica referida a los testículos no tendrá los redaños de devolverle a ese individuo todos esos animales 2.880.000 euros 2.880.000 euros y estamos hablando de manutención metemos horas de trabajo de las personas de las casas de acogida metemos los extras sanitarios los desplazamientos metemos los extras de urgencias que hayan tenido que metemos los salvamentos y los desplazamientos nos iríamos tranquilamente pero tranquilísimamente a 5 millones de euros en un año que se le ha ahorrado a la Comunidad de Madrid por no controlar a los hijos de Satán que hacen estas cosas mal y tener que tirar de favorcitos a las entidades de protección y esto queridos amigos es lo que va a seguir pasando después de mañana en todas las comunidades autónomas y en todos los ayuntamientos mientras no exijamos de forma conjunta conjunta que esto se solucione a mí se me cae en la cara de vergüenza pensar que en mi país sucede algo como esto es que os lo digo de verdad es que desde que lo llevo saliendo estoy jodido es que no puedo entenderlo 192 seres bueno más cositas que tienes que hacer con ellos todos los días pues bueno también al principio fue complicado porque no sabían lo que era hacer sus necesidades fuera de casa claro ellas no siempre viviendo en un sitio tan pequeño pues lo hacían todo en el mismo sitio entonces pues bueno que eso a mí no me importa porque yo soy casa de acogida y sé lo que eso supone y hay perros que vienen pues de maneras muy diferentes bueno pero que no te importe no quiere decir que estés haciendo algo que tendría que hacer alguien claro y aparte también es importante tener en cuenta que yo soy casa de acogida y yo lo que lo que hago es cuidar de ellos hasta que pueden ser adoptados en un hogar definitivo y que si yo ahora mismo tengo a dos que están bloqueando mi este sitio hay otros animales que están en lista de espera que están esperando para poder tener tener pues eso una casa de acogida hasta que encuentren un hogar definitivo y encima que a veces vienen con problemas que te pueden destrozar la casa en dos días si he tenido más de uno que ha sido que te ha dado un disgusto pero tendrás la factura del arreglo de la casa para pasarse lo que corresponda supongo bueno eso eso me lo quedo para mí pues no 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 saludamos a Benito Pérez Delgado compañero veterinario ¿cómo estás hijo mío? muy bien encantado de saludaros que elegante vienes de verdad tío parece sábado y que morenos ha puesto a dar sol a dar sol que te trabajo en intemperie es lo que tiene totalmente totalmente sabes de que estamos hablando vendrías escuchando que bonito ¿verdad? que alegría que alboroto otro perrito piloto escúchame bastante frecuente vamos a seguir con este tema tenemos dos horas y pico por delante pero hay una persona que quiere concursar este programa tiene que seguir haciendo lo que tiene que hacer ¿quién tenemos con nosotros? ¿quién? dímelo por favor ¿quién eres? Celia de Tomelloso del mismo Tomelloso Celia buenas tardes ¿cómo estás Celia? vamos a decir que bien ¿y eso? cosas bueno vaya por Dios hija no voy a bondar en la herida enfermedades vaya por Dios vaya por Dios bueno pues por lo menos vamos a intentar sonreír un rato aunque no cure aunque no cure anima ¿eh? sí ¿estás solita o acompañada? estoy acompañada de mi madre de mi hermana de mi canario de un canario de un periquito de una caporna y de un perro nombres nombres madre de Dios espérate yo pensé que el canario era un señor que estaba haciendo papás arrugada con mojo sí 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 justo un amigo canario que había venido eh hombre por lo menos el de mamá y el de la hermana sí ¿no? ¿cómo se llaman? mi madre se llaman Celia y mi hermana Irene Irene ¿Celia Irene? sí bueno y el canario que me da un poco el canario se llama Messi madre mía todo el equipo a lo mejor espérate que porque es un canario chiquitito ya me interesan todos el periquito el periquito se llama Federico pero le llamamos Fede Fede es coleguilla Fede ¿y el agapornis? Pichi 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 y me queda uno ¿quién era? el canario el perrito ah el perro ¿y el perro? Chavo Chavo ¿el Chavo del Ocho? sí vale te he pillado en todas me encanta Messi Fede Pichi y Chavo que alegría en casa cuando empiezan a llamar a todos bueno pues con Celia madre Celia hija Irene y todos los pájaros que hay por ahí empezamos el concurso ¿te parece? perfecto primera pregunta con una sonrisa Celia dime 5 animales 5 animales que no tengan dientes pues no porque se les hayan caído o sea que no los tienen de origen un turista de venidor cuya un periquito este lo he puesto a huevo de ave periquito un agapornis un loro un loro vas bien si sigues por la línea te quedan dos un perro mellao calla sigue por la línea del pico que va bien una cacatúa una cacatúa es correcto y uno más uno grande un buitre un buitre es correcto que intuición tío que barbaridad sin ayuda de ningún tipo Celia ha acertado 5 animales sin dientes que todavía ha hecho un buitre cruzado con un loro es que tengo la garganta rara segunda pregunta para Celia Celia Irene Messi fe de pichichado la segunda pregunta necesitamos saber el nombre de 3 animales que no tengan un pelo de tonto vamos que no tengan pelo los gatos estos esfins los esfins esos como los esfins esos es uno de ellos no tienen pelo bueno tienen pelucilla pero bueno no tienen pelo otro sin pelo la tortuga la tortuga calva la tortuga calva de toda la vida que no tiene pelo los cocodrilos los cocodrilos ve que hay un cocodrilo peludo es correcto cocodrilos depilándose a las ingles y las axilas lo llevan fatal lo llevan fatal y la tercera no es pregunta pero si es una prueba nos podrías cantar alguna canción de temática animal o en su defecto un chiste de temática animal una canción sabía yo que ibas a ir por ahí porque Celia tiene una voz cantarina Celia perdóname Celia ha tenido un historial del coro de cantar el coro de cantar el coro sí hombre perdóname ¿puedo ir a cantar? es tu programa calla usted que voy a cantar es tu programa perdónanos que te incomodemos todos los patitos en el agua meneaban la colita y uno al otro le decían ay que agua tan fresquita la ha cambiado la melodía conocía la letra pero la ha cambiado la melodía me ha encantado porque la ha puesto un poco a lo chiste también no que la ha contado su rollo me parece muy bien ¿cuándo aprendiste esta canción Celia? me la enseñó una amiga a través de unos campamentos o de unas colonias para críos de catequesis ah que bueno ¿ha visto que tenía que ver con el coro de la iglesia al final estaba en una fogata en un campamento cantando los patitos en el agua meneaban la colita ¿la estás haciendo quedar mal cantando la letra no porque esta es mi versión y la versión de Celia que es la mejor pues ahora cábala es que no me acuerdo donde me he quedado la mierda es listo Celia cántala otra vez todos los patitos en el agua meneaban la colita y uno a los otros le decían ay que agua tan fresquita es preciosa es preciosa yo me imagino además ese momento los patos hablando es que tiene más flow lo ha hecho como el trap así Celia te mandamos unos regalos para toda la family ¿vale? perfecto que soy geniales todo el equipo me encanta sobre todo el presentador y que os escucho cada 100 de semanas soy geniales gracias amor y que ojalá algún día los políticos saquen alguna ley entre maltrato porque se me parte el corazón ver el maltrato animal lo sé cariño y aunque las cosas estén jorobadas una sonrisilla de vez en cuando y si hace falta nos llamas y viva Tomelloso hombre perdóname tengo una gana de volver con Ivana Tomelloso viva Tomelloso yo me apunto aquí seréis bien acogidos hombre siempre hemos ido que vino más rico tenéis ahí que vino que queso y que todo y ermiga hombre de todo o sea aquí seréis bien bienvenidos a Iván lo que más le gusta es salir a las 8 de la mañana de un sitio en el canto de las 8 de la tarde en Tomelloso es lo que le gusta le encanta Tomelloso iremos un besito muy grande Celia venga otro para vosotros un beso adiós gracias que adecuada esta canción tío sí señor qué bonito un pueble un pueble escucha a Pablo Hernández le vamos a dar el tiempo suficiente Pablo Hernández ¿estás ahí? ¿Hernández? sí estoy aquí de momento a mí no me amenaces tío no no si no es por amenazar es que me queda un 1% batería que lo sepáis pero no estás al lado de nada no al lado de algo que pueda cargar no vale buscate un enchufe macho estamos en el siglo XXI y qué consulta tenemos para Pablo Hernández está leída en la pauta me dicen ves esto es muy fácil veo está sí sí Pablo Hernández mi perro tiembla cuando se queda solo vaya tiene 3 años le cogí en adopción con un año más o menos por la mañana salimos y se pone nervioso y rompe los papeles lo ha comprimido todo esto o sea rompe papeles se pone nervioso al salir y tiembla y tiembla tiembla cuando se queda solo tiene 3 años no no intervengas en la labor no es frío no no es frío Pablo ya se te acaba la batería hijo no 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 aquí estoy tienes un minuto y medio no te digo más vale pues nada a ver hombre son signos que son muy habituales de ver los problemas de ansiedad por separación lo que habría que hacer es confirmar ese diagnóstico y si realmente tiene este problema pues es un una alteración de una conducta muy habitual y existen tratamientos que se pueden utilizar para que el perro desde luego aparte de los destrozos que puedan ser molestos pero que lo lleve mejor y que se quede en casa tranquilo y que no y que no tengas estado de ansiedad incluso de miedo porque puede ser que los temblores también crean por un estado de miedo no por frío como decía aquí el inteligente a ver algunos tienen frío pero es verdad que lo más habitual suele ser por la ansiedad entonces si los perros chiquititos que tiemblan mucho con los nervios los perros chiquititos tiemblan por sistema por ejemplo los gargoles tiemblan el pellejo y todo claro pero esto lo mejor lo que le recomendaría es que coja una cámara de vídeo y que haga una grabación y entonces así podrá ver si el perro está nervioso si está angustiado y en función de eso pues como digo que comente a su veterinario el problema porque ahora hay tratamientos muy habituales que utilizamos todos los veterinarios y debería poder ser solucionado y lo que pedimos a todos los que nos están escuchando que hay gente que derrapa que derrapa que si supone que su perro tiene ansiedad porque escucha cosas y que puede tener ansiedad que no le den los fármacos que se está tomando para la ansiedad su tío pancracio efectivamente por ejemplo sí, sí, sí eso hay que ver según los signos que tiene el perro la gravedad del problema etcétera pues ver qué tipo de fármacos que deben utilizar si es que además es necesario utilizarlo porque a veces podemos corregir el problema de ansiedad sin tener que llegar a utilizar los fármacos correcto Hernández me alegro de que te quede poca batería porque sé que no lo vas a recargar un abrazo si pudiera lo haría pues es que no tengo para recargarlo ya sabéis el teléfono y yo lo sé como agua y aceite totalmente un abracito guapo hasta luego adiós adiós volvemos en un momento volvemos en un momento Juan Luis Guerra 440 en concierto uno de los artistas más reconocidos y premiados alrededor del mundo regresa a España no te pierdas la gira que recorrerá sus grandes éxitos en un concierto único en junio en Valencia Barcelona y Madrid entradas ya a la venta en Proactiv.es y puntos de venta habituales oye Hugo ¿tú tienes alarma? sí la de Securitas Direct ¿y qué tal? es que estamos pensando en ponernos una en mi calle todos los chalés tienen alarma y me preocupa que si roban entren en la mía que yo no tengo ¿vas a estar todos los días preocupado por si van a entrar a robar en tu casa? por lo que cuesta merece la pena vivir tranquilo en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al 945 45 45 o calcula online en SecuritasDirect.es recuerda 945 45 45 toma uno hola soy Jesús Vidal ¿quieres formarte para ser actor o actriz? consigue tu beca en el Proyecto Pro para personas con discapacidad entra en proyectopro.org e infórmate Fundación A3Medio haz de tu pasión tu futuro con la colaboración de Central de Cine y Estudio Juan Codina Kia liderando el cambio presenta MAPS conoce las claves para que tu negocio pueda escalar las cimas más altas a través de las vivencias de Nando Parrado o descubre cómo serán las empresas en las ciudades del futuro de la mano de Ken Larson Generación MAPS 2019 5 y 6 de junio en IFEMA Palacio Municipal Madrid inscríbete en generamaps.com con el patrocinio de Kia Son las 4 de la tarde las 3 en la Comunidad Canaria Noticias en Onda Cero Buenas tardes polémica política en esta jornada de recesión generada por el presidente del Senado Manuel Cruz que en una entrevista en el diario El País ha afirmado que una sentencia absolutoria a los políticos procesados por rebelión podría servir de reconciliación en Cataluña Tanto el Partido Popular como Ciudadanos le han pedido a Cruz que rectifique y han criticado sus palabras por presionar a los jueces Pablo Casado ha calificado sus palabras de vergüenza Albert Rivera de injerencia intolerable y desde Vox Santiago Abascal ha pedido la dimisión de Manuel Cruz que hablaba de una sentencia absolutoria de esta manera Habría un escenario que podría reconsiderar esto y es que la sentencia fuera absolutoria Bueno es una posibilidad yo no voy a entrar en eso Ahora bien si no es absolutoria la sentencia parece claro que eso va a generar en Cataluña pues en fin alguna respuesta porque los sectores independentistas obviamente pues verán esto mal Además esta mañana Esquerra Republicana ha acusado a la mesa del Congreso de extralimitarse en el ejercicio de sus funciones y pide que reconsidere la suspensión de sus funciones y adopte las medidas necesarias para salvaguardar los derechos de los diputados Este escrito firmado por Gabriel Rufián es un paso previo antes de acudir al Tribunal Europeo El operativo para la jornada electoral de mañana ya está preparado Más de 90.000 agentes van a velar por la seguridad y porque la jornada se desarrolle con normalidad los colegios ya están listos con más de 60.000 mesas electorales abrirán a las 9 de la mañana y el presupuesto para estos comicios es de 172 millones de euros Será una jornada larga porque los datos definitivos se van a conocer pasada la medianoche por eso la secretaria de Estado de Interior agradece el esfuerzo a todos A todos ellos les queremos agradecer su disposición y en esta ocasión aún más si cabe porque la jornada de mañana va a requerir un importantísimo esfuerzo por su parte y una gran dedicación Dada la concurrencia de procesos electorales como ya ha comentado el secretario de Estado de Comunicación en algunos casos como en Canarias habrá cinco urnas disponibles en cada mesa el proceso de escrutinio se va a alargar considerablemente La mayoría de los líderes políticos han aprovechado el día de hoy para desconectar y descansar en compañía de la familia Este ha sido el plan de Pedro Sánchez Albert Rivera Pablo Iglesias y Pablo Casado mientras que Santiago Abascal ha viajado a Sevilla para asistir al partido entre el Barça y el Valencia Otros como el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Segovia han aprovechado el día para casarse Manuela Carmena comprado geranios y la candidata a la Comunidad de Madrid Isabel García Ayuso irá al gimnasio He estado descansando y haciendo cosas en casa por primera vez quiero comer por la zona del retiro tomar el aperitivo y luego a ver si por la tarde ya por dignidad voy al gimnasio donde me van a hacer la ola y lo que veo es que la gente está muy ilusionada y veo que mañana va a ser un día de bastante afluencia en los colegios El jurado popular considera culpable a Davini y Roberto por la muerte de la pequeña Sara de cuatro años tras recibir una paliza y ser violada vaginal y analmente El jurado considera a Roberto el autor material de los hechos y considera que la madre de la niña Davini no protegió suficiente a Sara El jurado también se ha mostrado en contra de aplicar a los acusados los beneficios de la remisión condicional de la pena y de la concesión del indulto Los jurados encontramos a Davini Muñoz García culpable por comisión por omisión de los siguientes hechos delictivos Maltato habitual a Sara Ferraro Muñoz por unanimidad Muerte intencional de Sara Ferraro Muñoz por unanimidad y asimismo nos mostramos no favorables por unanimidad a la petición de indulto en la sentencia Repasamos ya la actualidad del deporte Javier Matiachi Ya en juego la jornada en segunda división en el Cerro del Espino Alberto Fernández buenas tardes tercer minuto de juego en el Cerro en este Rayo Majadonda Córdoba duelo de la zona baja de la tabla en Córdoba ya descendido que se juega la honra visita a un Rayo Majadonda que apura sus opciones para salvar la categoría la última jornada tendrá sin jugar contará con esos tres puntos del Reus esta será la primera de las dos balas que tiene el conjunto Antonio Iriondo cuatro de juego en el Cerro Majadonda cero Córdoba cero y a las seis otros dos encuentros Osasuna Las Palmas y Sporting de Gijón Albacete en Fórmula 1 acaba de terminar la clasificación del Gran Premio de Mónaco utilizamos toda la información en nuestra página web ondacero.es ¡El Barcelona a la final! ¡El Valencia llega a la final de la Copa del Rey! Este sábado es el gran día 25 de mayo en el Benito Villamarins Fútbol Club Barcelona Valencia Radio Estadio en la Copa del Rey Presento a nuestros comentaristas Jorge Valdano muy buenas Muy buenas A Bernardo Suster también por ahí Bernardo Ángel Capa muy buenas Hola, ¿qué tal? Enrique Ortego Hola, muy buenas tardes Arturo Dauderio Ibañez Hola Arturo Además los encuentros de segunda división Osasuna Las Palmas y Sporting Albacete este sábado desde las 6 de la tarde final de la Copa del Rey y mucho más en Radio Estadio con Héctor Fernández y Javier Ruiz Taboada y el domingo de segunda división antepenúltima jornada Te mereces esta radio Onda Cero tu radio Escucha que ya empieza Ya empieza como el perro y el gato ofrecido por Memforsan los especialistas en cuidados higiene y cosmética natural para las mascotas Racional o irracional Ser persona o animal Usar traje o lucir tus plumas Soltar trinos cantando a la luna Seas bicho ser humano Todos quieren oír como el perro y el gato Aquí seguimos en Onda Cero 16-06-15-06 en la Comunidad Canaria siempre me lío con eso 16-1-15 Para mí eso es dificilísimo Yo eso no lo consigo Dilo, dilo A verlo, a ver Son las 16-07 las 15-07 en Canaria ¿Así está bien hecho? Está perfecto Ha quedado un poquito así raro como me queda a mí siempre Pero tengo que pensar Sí, es lo que hay Estamos en Como el perro y el gato en Onda Cero Ya lo sabéis Podéis participar Estamos hablando de un tema conflictivo Hay mogollón de opiniones Intentaremos darle cabida al mayor número posible dentro de las limitaciones Aunque tenemos dos horas Pero mucho Nos llega en Whatsapp Unos pocos Unos pocos están llegando 608-354-383 Nota de voz Lo que queráis Audio, fotografía 608-354-383 Y recordaros que también nos podéis ver a través del Facebook Live de Como el perro y el gato en Facebook Hombre, pero si nos podéis oír ¿Para qué nos vais a ver? ¿Para qué nos vais a ver? Si puede ser con esas caras Pues al lío Empezamos Vamos a repetir pistas Venga, vámonos Por si hay alguien Son las mismas o cambiamos Como ha llegado Benito tarde se las leemos a él ¿Te parece? Yo creo que ha cambiado, ¿no? Venga, cambia esto Es la misma, ¿no? Vamos a leerla otra vez Vamos allá Es esta Esa Esta Venga, venga Ah, vale, sí Son tres horas Y son tres páginas Son tres páginas Sí, es lo que tiene generalmente Pero no estamos acostumbrados Este fin de semana buscamos a un mamífero artiodáctilo de la familia Suidae De los suidae No de los artiodáctilos Suidae Ah, sí, artiodáctilo también Sí Tienen un cuerpo pesado y redondeado Ocico comparativamente largo y flexible Ocico flexible Esto les sirve para subir y bajar la nariz Morrillo Patas cortas Con pezuñas Con cuatro dedos Cuatro dedos Y una cola corta Pero yo voy a decir que también la cola hace espiral, me parece ¿Eso es un mito o es verdad? Hace espiral, ¿no? Pero estamos hablando de la cola caudal o del pene Por favor La cola caudal hace una espiralcilla Y el pene también Esa es una pista Sí, sí Es correcto, ¿no Benito? A ver si voy a quedar yo aquí La caudal por lo menos La caudal tiene Y la otra también tiene ese Como las patatas rufla onduladas Tampoco vamos a entrar en ese tema, hombre Que a estas horas No Más Vale, pues son herbívoros en estado salvaje Aunque tras su domesticación Se ha introducido en su dieta La carne ¿Quién es la carne? Estos animales No lo sé No tienen glándulas sudoríparas Por eso es común ver los cubiertos de lodo para refrescarse No puedes sudar pues te tienes que refrescar un poco Aunque la cultura popular es sinónimo de ser sucio Realmente estos animales son muy limpios A lo mejor te hacen una casa de ladrillo una de paja y una de madera como te descuide Por ejemplo tienen un impoluto lugar para dormir y otro para hacer sus necesidades Sí señor Y los ejemplares adultos beben hasta unos 50 litros de agua al día Está bien Menos mal que es agua Si no tendrían una mala tarde 50 litros Poseen memoria Una buena resaca Poseen memoria de unos 32 gigas aproximadamente Su capacidad cognitiva es bastante elevada Si lo pone un nombre pues será capaz de reconocerlo y de seguirte por la casa Muy bien Son animales inteligentes y astutos establecen rangos sociales complejos y son juguetones Qué dato más interesante Ay, como les gusta jugar pilla pilla Sí, sí Tienen su propio lenguaje Se estima que tienen unos 22 tipos de gruñidos Le ha regalado dos así de principio Y con significados diferentes tienen un diccionario box Uf Tienen un diccionario Suido humano humano suido con 20 acepciones dentro de él Sí señor Está muy bien Hemos podido verlo en muchas ocasiones en nuestras pantallas pequeñas o grandes Porky Babe Ham de Toy Story Miss Piggy de los teleñecos son algunos ejemplos de este animal en las pantallas Como el perro y el gato arroba onda cero punto es y ya sabe que animales son los que son suidos artiodáctilos y tienen la cola rizada Efectivamente 608-354-383 Si quieres llevar un premio Un premio Un premio Todo esto para llevar un maravilloso premio de Menfor-San Fíjate y además es que Pablo había contestado un tema de lo de la ansiedad y el estrés y es que Menfor-San tiene un suplemento nutricional anti-estrés fíjate tú suplemento nutricional líquido para perros y gatos contiene valeriana melisa no melisa tuya que melisa es la de 20 minutos gran amiga melisa y pasiflora plantas naturales que ayudan a sobrellevar las situaciones estresantes como fuegos artificiales viajes ansiedad hiperactividad eso parecía una cosa que yo tomo por la tarde infurrelax infurrelax lleva más o menos las mismas cosas bueno pues esto es de Menfor-San es un suplemento nutricional anti-estrés que también contiene aceite de salmón con alto contenido en ácidos grasos omega 3 y vitaminas liposolubles que son la A la D y la E con efectos antioxidantes vamos que hace un efecto alimenticio estupendo y también relajante tienen las vitaminas la mitad del abecedario las trae dentro del bote la otra mitad está en otro suplemento nutricional efectivamente tenemos que utilizar siempre estos productos con la recomendación de un profesional veterinario menfor-san.com ¿Puedo decir algo? ¿Cómo? Sí, puedo decir algo Hombre, si entras y pones el morro en el micro o te digo que sí o quedo fatal Bueno, pues hablando de Melisa es que Melisa tuya el próximo 31 de marzo presenta su libro Mastin y la chica del galgo a las 8 de la tarde en el salón Príncipe de Asturias ¿Ah, sí? Por si la gente se quiere acercar ¿Puedes repetirlo? El próximo 31 de mayo a las 8 de la tarde Mastin y la chica del galgo 31 de mayo 8 de la tarde Melisa presenta este libro además de crowdfunding que ha sido una pasada Exacto y es solidario totalmente y en el salón en el salón Príncipe de Asturias en Madrid ¿El salón Príncipe de Asturias? ¿Dónde está eso? En la calle Farmacia número 2 Planta 4 Vale, claro que dice el salón Príncipe de Asturias el Príncipe de Asturias igual tiene más salones no lo sé la realeza es lo que tiene tienen abundancia de cosas de marmolillo Porque la gente busca en internet Pero que se presenta el libro y que es una pasada que si podéis que vayáis Bueno, pues retomamos un poco el tema se me quedan cosas colgaditas pero me gustaría ir centrando un poco lo de altanería ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Me parezco a Ferreras ahora mismo me da un rollo que me meto las manos detrás ¿Qué puede pasar a partir de ahora querida abogada, letrada? Lo que puede pasar ahora bueno, nosotros ahora mismo tenemos dos vías abiertas contra esta resolución la primera es que hemos pedido ante la misma administración la anulidad de pleno derecho de la resolución íntegra de la última la que estima que hay que devolver los perros también la hemos recurrido parcialmente en cuanto que se inicie el procedimiento de devolución y luego también hemos recurrido hemos interpuesto un recurso contra dicha resolución ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y en ese recurso ya hemos solicitado como medida cautelar la suspensión de la ejecutividad de esa resolución entonces lo que puede pasar ahora pues es que nos estimen la anulidad de la resolución la propia administración que esperemos que es lo que pase y entonces se quede todo como hasta ahora y prosiga el procedimiento de una manera normal o que inicien la ejecutividad de la misma que entendemos que es lo que nunca puede llegar a pasar o sea pero pongámonos en lo peor como hacíamos con los exámenes voy a suspender luego un 5 y dices pues que bien y si y si y si y si que tendrían que hacer por ejemplo nuestra querida Lucre o sea que tiene dos animales vendría alguien a su casa para llevárselos o también tendría que llevarlos ella que ya sería lo último no se dictaría una resolución o sea para ejecutar primero la resolución lo que dice es que la comunidad de Madrid o sea que tienen que ver el procedimiento de devolución o sea imagino que lo que imagino que lo que tendrían que hacer es ver dónde van a llevar altanería esos perros y demás y en todo caso requerirían a las asociaciones para la devolución no a las casas de acogida realas asociaciones y las asociaciones imagínate una locura imagínate que se niegan no sé no sé yo estoy imaginando cosas raras se podrían negar por poder pueden por poder pero también les podría caer algún tipo de pena ¿no? sí efectivamente ¿cómo se llama esto? ¿por no hacer caso a los jefes? por omisión a lo mejor hay un error también luego no, no nosotros no habría error nosotros diríamos absolutamente todo seguramente vale y en el supuesto caso negativo horrendo ¿qué dirían las asociaciones? juguillo yo confío en que esto se va a solucionar porque es lo lógico ¿vale? y además imagínate que hay que devolverles o sea a un individuo que tiene unas instalaciones ilegales etcétera habría que asegurarse por lo menos porque cuando se los quitaron era porque era malo para simplificar entonces ahora mismo no se le podrían devolver tal y como como se pretende ¿no? en las instalaciones que tiene que nosotros lo que haremos nos lo quedamos para nosotros y nos importa vale pero cuenta conmigo cuento contigo si es algo divertido ya sabes no pero si hay mucha gente que se está sumando a si no se devolven los animales o qué vamos a hacer con los animales lo bueno de la gente que nos está escuchando desde todos los sitios de España y de fuera que dicen hace falta más ayuda para esos animales o sea si lo triste es que en el fondo la sociedad española tiene un interés claro puro para la defensa de los animales vale en general no no si eso lo tenemos claro yo creo que cada vez la sociedad es más sensible con estos y por eso necesitamos su ayuda y su apoyo claro mira voy a leer un whatsapp que nos llega Pepa de Málaga pero esos animales tienen chip si no lo tienen cómo van a identificarlo si yo tengo uno en acogida quién puede decir que ese perro no es mío a ver los animales los cachorritos no tenían chip evidentemente pero están todos registrados y el seprona tienen todos los animales que no hace falta que tengan carne de identidad para saber no se puede hacer la trampa Pepa no se puede ya quisiéramos nosotros porque si fuera por nosotros no se lo devolvíamos eso es inducción al delito lo que estás haciendo no ha sido Pepa el de Málaga 608 354 383 si queréis opinar sobre el tema 608 354 383 Benito como veterinario tú que opinas así en general en general de esta situación la verdad es que yo creo que hace falta una regulación y de hecho aquí en la Comunidad de Madrid estaba esperando un reglamento que precisamente lo que hiciera fue regular todo este tipo de actividades para que fueran tuvieran un registro donde fuera revisada regularmente tanto por la administración como por aquellas asociaciones que tuvieran la oportunidad de hacerlo para que no se cometieran errores porque el problema está en la base no solamente en situaciones puntuales en la que haya que retirar animales sino que solamente se permita la cría el cuidado el establecimiento que tenga una calidad suficiente para que se puedan tener buenas condiciones esto es parte de una base equivocada en mi punto no 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 si estamos de acuerdo que tendría que estar ya todo arreglado que solamente criaran las personas que profesionalmente lo demuestren con unas características de sus instalaciones etcétera etcétera pero desgraciadamente el fin de semana pasado o hace dos fines de semana estuvo la gente de Ascelcre para contarnos un poco las condiciones que debería tener un centro bien bien montado porque hay gente que lo hace bien hay gente que lo hace bien y hay gente que quiere a sus animalitos y que hace una crianza absolutamente fantástica es que esa es la única opción que hay es decir no se pueden hacer las cosas mal y menos en la cría de animales o con cualquier actividad que requiera o esté con animales no hay medias tintas o bien o no existe otra alternativa entonces yo creo que a veces arrastramos situaciones en las que por desgracia las cosas no se han hecho bien y no hay una regulación aplicable en determinadas circunstancias que haga o que sancione al incumplidor de la normativa independiente que ahora haya problemas en este sentido claro a ver yo lo que creo es que las administraciones tanto el ayuntamiento como la comunidad sabían de este sitio y jolín yo creo que que sí que es verdad que el reglamento que dices va a ayudar muchísimo porque está más actualizado pero ya hay herramientas de legislación para haber sancionado a este individuo y haberle impedido que estuviera tantos años criando de manera ilegal cuando todo el mundo lo sabía claro pero además nos comentan también por internet y por whatsapp y por todos los rollos y lo de Guadalajara pero vamos a ver eso está abierto o sea tiene otro sitio tiene otro sitio funcionando y qué pasa con ese sitio hay unas diligencias también aperturas en un juzgado de instrucción de Guadalajara pero ahí siguen los animales ahí sí que no han sido incautados ahí hay unas diligencias de aperturas pero no pero no se han incautado ya pero tenemos que entender una cosa los que estamos aquí sentados que estamos viviendo más o menos todos los días el tema de la protección del bienestar animal bueno pues tenemos una serie de conocimientos o una serie de experiencias pero la gente que nos está escuchando ahora mismo está flipando pues dice vamos a ver o sea a este tío le han retirado uno de los criaderos 192 animales porque estaban hechos un asquito presuntamente pero este tío que está ahí en todo el mondongo tiene otro sitio abierto funcionando y con perros dentro esto como se come en un país normal es lo que pasa que en esas situaciones había que hacer informes con revisiones de veterinarios diciendo que eso realmente es un maltrato y esos animales fueron retirados en muchas ocasiones también lo que ocurre es que a veces no hay sitio donde llevarlo ah amigo que buen dato es verdad no 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 claro ha habido situaciones en las que se incautaban camiones cuando venían animales importados que no se sabía qué hacer con ellos hay que buscar o habilitar espacios ahora mismo se ha contado entiendo con gente que colabora de manera desinteresada en casa de acogida pero probablemente haya que desarrollar un sistema que no tenga que utilizar la buena voluntad de la gente sino que se regule de una manera bueno oficial totalmente de acuerdo eso es lo que yo creo que tiene que existir totalmente de acuerdo estábamos comentando antes voy a ver si me da tiempo abrir una cosa mientras os voy contando es difícil para mi incapacidad pero es que me ha llegado una noticia la del gato a ver si la tengo para aquí donde estamos 4 aquí está es que es maravilloso es para ahondar en esto 4 meses de prisión para un tinetense oye tinetense que es de Oviedo me he quedado toda la semana pensando en eso no lo he mirado digo hasta que lo consiga porque lo he leído entero la noticia tú no te la has leído entera si la he leído pero no me he dado cuenta bueno pues el rollo es que este individuo tenía un gato sí tenía un gato en la terraza en la terraza es un sitio estupendo para tener un gato bueno y el tío salía de vez en cuando a la terraza y le freía a hostias pero a hostias o sea a golpes violentos con todo tipo de elementos bien fueran patadas bien fueran con objetos de cocina el tío entraba dentro buscaba algún tipo de elemento que le gustara más para hacerle daño y le daba o sea no es que se cargara al gato de un ataque de locura injustificable por todos los medios no 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 se lo fue cargando y un día la paliza fue tan brutal que se cargó al gato en principio pedían un año de prisión luego por lo que fuera lo redujeron a 4 lo redujeron a 4 que no teniendo ningún tipo de antecedentes penales 4 meses claro hombre lo bajaron a 4 meses y como el tío no tiene ningún tipo de tema antiguo de ser malo malote pues le cae una multa una multita una multita y supongo que las costas y le darán otro gato ¿no? no 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 es que la inhabilitación en estos casos es muy graciosa a ver yo lo que estoy segura no me sé el caso entero pero tenemos nos vemos nos enfrentamos a escasos a casos como este todos los días no son casos aislados no sobre todo que seguramente algún vecino le ha visto dar palizas al gato lo ha denunciado a la policía no existen protocolos de actuación en viviendas para poder rescatar a ese perro de manera cautelar no esperemos a ver si le pega de verdad oye se retira el animal entonces esta muerte es culpa de este individuo evidentemente pero estoy segura que es culpa de muchísima más más gente hombre totalmente el tinetense Alfredo RG ha aceptado esta mañana bueno el día de esto una condena de cuatro meses de prisión por matar a su gato a palos en septiembre de 2018 el acusado no tendrá que entrar en prisión si paga los gastos de la veterinaria que certificó la muerte del pobre animal que sufrió todo tipo de agresiones su dueño lo tenía en una terraza y lo golpeaba contra las paredes le daba patadas le agarraba del cuello amenazando con tirarlo del balcón y le golpeaba con utensilios de cocina al final la muerte le llegó a la mascota por una paliza con el palo de una escota yo te siento común que justo creo que la semana pasada o la anterior yo comentaba un señor que iba y lo captaron las cámaras matando a su perro a palos al lado de un cubo de basura y ese hombre pues le pasó justo muy parecido a este le cayeron al principio de unos años se rebajó y al final era muy poquito una multa lo que pasa es que Carlos perdona por lo que has dicho creo que ha dicho que pone que aceptó no sé si ha llegado a algún tipo de acuerdo con el ministerio fiscal defendido por el letrado Javier Pavón que esto si lo pone se va a darse publicidad el defensor de los maltratadores en el juicio celebrado en el juzgado de lo penal número 2 de Oviedo aceptó la pena solicitada por la fiscal de medio ambiente María Esperanza González Avellá que inicialmente pedía un año de prisión aunque accedió a rebajarla ni el acusado esto me encanta ni el acusado ni el fiscal explicaron que había llevado a Alfredo RG a un comportamiento tan brutal a que está atarado y tendría que estar a lo mejor controlado quizás no lo sé el ingreso en prisión quedó suspendido evidentemente pendiente del pago de las indemnizaciones este tío se ha cargado el gato encantado de la vida y lo único que va a tener que hacer es pagar la factura a la veterinaria punto final viva España y mañana elecciones que insisto votad a quien queráis en conciencia pero a quien votéis no va a arreglar el tema eso os se arregla desde la sociedad civil desde las entidades de protección desde los profesionales veterinarios haciendo fuerza por conseguir que estas cosas no sucedan porque los partidos políticos bastante tienen con ver cómo fiscalizan sus dineros ¿sabéis lo que pasa? que realmente esto es un extremo y es un extremo desgraciadamente muy desagradable y frecuente pero también hay otras situaciones que se dan con regularidad y son animales que sin estar sometidos a golpes viven en terrazas en condiciones infrahumanas en muchas situaciones se han hecho informes por parte de la veterinaria diciendo que se incumple la normativa de bienestar pero estando dentro de un domicilio el acceso es complicado y la demostración de que eso es así no es fácil a pesar de haber informes entonces hay que ver cómo se articula para que esas situaciones sean que no hace falta que haya golpes ni palos etcétera pero si animales que están en terrazas estrechas que no salen ni a hacer pis ni caca como una bicicleta como si fuera un objeto eso es un maltrato están privados de una salud y bienestar razonable pues a veces no se puede entrar ni con informe veterinario se puede a veces actuar sobre esos propietarios hombre claro la entrada en un domicilio tiene que tener una orden judicial bastante seria y generalmente en el tema de problemas de animales en domicilios los jueces se inhiben bastante de abrir la puerta para determinadas cosas no las abren para cosas más elevadas como es tráfico de drogas ahora tú pones en el barcón cuatro macetas de marihuana exactamente no nos va a poner cuatro geranios ya verá lo pronto que vienen a buscarte y si los vecinos captan las imágenes de este maltrato de este supuesto maltrato desde la ventana y queda identificado que es así que tampoco vale a los policías para abrirle las puertas que se capte como lo hacen o como se probablemente ceda nuestra información a lo mejor la letrada nos podría ayudar con vídeos de estos tipos de maltrato en terrazas tienen validez si, si tienen validez es una prueba para iniciar la instrucción y luego bueno habrá que poner más pruebas sobre la mesa aparte de esa es muy importante los informes veterinarios en este tipo de procedimientos penales para que haya finalmente una condena pero si no consigues llevar al veterinario al... no después una vez captado el animal llevarlo a un veterinario y que ese veterinario le haga una valoración y haga un informe antes sí por visualización previa claro o audios nosotros hemos conseguido sacar animales simplemente por el audio con esto es verdad que los jueces tienen que cambiar también un poco la visión pero muchas veces el propio policía que no tiene la formación o el protocolo adecuado no pide ni siquiera la orden entonces cuando los jueces reciban muchas órdenes ¿sabes? muchas petición de orden para entrar a un domicilio por un maltrato pues a lo mejor empiezan a moverse alas y nadie les propone porque ya damos por hecho que como es un domicilio no van a darla ahí es donde fallamos o sea que tenemos que ser más proactivos en general es más garantista con el propietario o sea con el dueño de la casa que con el animal entonces yo creo que ahí había que ver una visión diferente a quién hay que proteger más si la propiedad privada o el maltrato al animal sí pero fíjate es que estamos ahora pasamos un audio de los muchos que hay esperando pero esta es una cosa que a mí me indigna como veterinario y que he comentado con Benito y con muchos más compañeros que dices vamos a ver si un médico ve un maltrato en su vecindario lo denuncia directamente y ahí aparece la policía cagando mixtos si es veterinario no, si es médico perdón perdóname me he liado no lo ha dicho si es veterinario llama o sea lo que pasa es que hay actúan veterinarios oficiales el veterinario hace un informe y en este caso hemos hecho muchos a petición sí no no pero digo la inmediatez tú estás en tu clínica yo estoy en mi clínica nos llega un perro que evidentemente está maltratado porque está delgado o le ves que tiene agujeros de peleas que lo hemos visto y que le decimos al propietario es usted malo no haga eso hombre porque no puedo hacer mucho o le puedo pegar y entonces me meto en un lío cada vez hay más denuncias de veterinarios sí pero lo que quiero decir Benito es que en ese caso igual que en medicina humana si hay un caso flagrante y un veterinario creo que tenemos capacidad suficiente técnica como para poder decir que eso es un maltrato lo mínimo que teníamos que poder hacer es lo mismo que hace un médico en un hospital que es llamar denunciar que hay un maltrato que se presente la policía y que se siga ese casito para adelante y así lo que pasa es que ahora hablaremos de los veterinarios y de las situaciones que tenemos para poder o no poder ayudar pero con la ley 4 barra 2016 sí que un veterinario digamos tiene la obligación de la obligación no pero me parece bien además porque también está protegido el veterinario también es verdad que a veces en las clínicas te llega aquí un tipo así con un perro de peleas que tiene una U y qué le dices al tipo este justo lo que te he dicho a la clínica van pocos perros de pelea no pero bueno maltratado lo que sea a veces es verdad a veces es verdad que el veterinario o la veterinaria no se sienten protegidos y con este artículo de la ley sí que es decir es que tengo la obligación de la ley de la Comunidad de Madrid sí sí de la Comunidad de Madrid que no empiecen los de Sevilla y decían no 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 de la Comunidad de Madrid el veterinario está desprotegido frente a cualquier ataque de cualquier propietario sí 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 de hecho hay muchos acosados por volvemos volvemos a lo que quería empezar ahora que es el tema de los veterinarios porque yo me encanta cuando voy a un hospital y entro en la consulta de un médico y veo lo más grande posible si usted agrede o tal no sé qué no sé cuántos al personal sanitario le caerá la del pulpo que me parece fantástico y yo porque no tengo eso y tú tampoco quizás sea porque todavía no somos profesionales sanitarios reconocidos es el primer paso la verdad es que debemos serlo y ojalá en poco tiempo se consiga tú sabías tú sabías esto Gago que los veterinarios no somos sanitarios sí 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 que aquí lo has hablado alguna vez tu hermana no es sanitaria es que su hermana es veterinaria también es que no es sanitaria díselo ella tampoco puede poner en la clínica ese cartel y claro te llega gente de los pueblos ¿tú cómo lo ves? no somos sanitarios los veterinarios bueno pues yo lo que sé es que en la sanidad humana están habiendo muchas palizas a médicos y a sanitarios y que esto puede llegar a transmitirse también a la parte veterinaria porque son también valedores de la salud de un animal igual que de los humanos pues deberían de tener más o menos los mismos derechos y los mismos deberes ¿y a qué se debe esto de que no seamos sanitarios Benito? tú que estás más en el pues seguramente yo todo esto hoy aprovechando que tengamos tiempo es que quiero que la gente pueda comprender todos estos desastres que hay de protección animal por la situación que tenemos los que estamos ahí ¿sabes? porque es que tampoco podemos hacer mucho porque dicen no, el veterinario no hace nada yo creo que no se nos reconoce como profesión asistencial a nivel de la de la seguridad social ¿no? porque es una necesidad que tenemos somos una profesión sanitaria que tenemos una formación muy por encima de lo que creo que tienen la mayor parte de otras profesiones pero en cambio en una asistencia no se nos reconoce como profesión sanitaria ¿porque no curamos personas? bueno, ahora mismo está de moda una cosa llamada One Health donde realmente el veterinario es tan importante para la salud porque está relacionado a animales y personas de una manera clara de hecho se decía que el 70% de las enfermedades nuevas están relacionadas o en origen animal con lo cual hay que tener mucho cuidado con eso y el One Health está a la orden del día y ya no se trata solamente a personas o animales sino se entiende como un conjunto global son seres vivos pero el One Health ¿ese está en España instaurado o eso es en Tolón igual que es una es una forma de entender la relación es un concepto donde la enfermedad no se aísla a una sola especie que es la persona sino a un grupo que incluye animales y personas ahora mismo creo que en Asia una cantidad de cerdos que han sido sacrificados por el bien de los seres humanos por el presunto montañas y montañas de cerdos que tenían algún tipo de enfermedad que podía ser contagiosa seguramente hay alternativas y ahora en un país civilizado probablemente no se hiciera de la misma manera pero sí que hay muchas enfermedades que pasan a personas y que han tenido su embrión de desarrollo en animales por eso ahora se entiende de otra manera incluso con el tema de antibiótico por ejemplo el antibiótico en animales hay que tener mucho cuidado con él porque al final acaba siendo un problema para entra en la cadena alimentaria si es un animal de abasto y al final había oído yo que esto en los animales se asimilaban mucho antes de llegar al consumo humano igual que nosotros consumimos antibióticos pues que no llegaban a la cadena alimentaria o alimenticia o como se llama si tú a un cerdo en una explotación que está enfermo le pones un tratamiento antibiótico ese cerdo tiene que estarse durante un tiempo sin posibilidades de entrar al matadero porque tiene una cadencia de tiempo para cada fármaco hay unas cadencias de tiempo que no se puede consumir ese animal porque si no consumirías ese animal más el fármaco tú imagínate una persona una cosa muy simple una persona que tenga alergia a determinado antibiótico que se le haya pinchado al animal que luego consume pues le podría matar simplemente esto nos da bien una cosa muy importante y es que animales que se utilizan para consumo si tú en la administración de la comida le das antibiótico lo que genera es resistencia a determinadas bacterias esas bacterias resistentes va a llegar un momento en el que ya no hay antibiótico que sea capaz de acabar con ellas y esas bacterias van a estar circulando por todo el mundo y al final se ha hablado de que llegará un momento en el que no se pueden tratar determinadas enfermedades es lo que hay que controlar y ahí es donde quizá y vuelvo a reivindicar un poco la labor del veterinario si tuviéramos más capacidad para manejar los medicamentos que se utilizan en ese tipo de situaciones y que el veterinario debe ser garante de ese uso y no como ahora que ocurre que son las agrupaciones ganaderas las que a veces manejan ese tipo de medicamentos seguramente tendrían menos problemas España y creo que Chipre son los países que en proporción más antibióticos se utilizan y es el de los pocos sitios donde los veterinarios no tienen un control regulado sobre los medicamentos estáis escuchando bien lo que acaba de decir Benito queridos amigos o sea los veterinarios no somos los que controlamos los fármacos de las ganaderías que daros esas ideitas que os vamos a dar en el día de hoy porque quizás a lo mejor al final tengamos más vías para entender cosas ¿no? esa es mi pregunta para Benito o para ti también de esto sabe más Benito lo que decías de la relación o sea que hay una relación ya de enfermedades eso puede ser también debido a que no hay un control serio sobre los animales en las explotaciones ganaderas quizás por lo que dices que no que los ganaderos tienen vía libre para oye si hay un animal enfermo le chutan un antibiótico vamos a ver control serio es una palabra difícil de aplicar pero sí que es cierto falta de control que falta más control probablemente digo desde el punto de vista veterinario sobre toda la cadena de producción antes de llegar al consumo entonces aquí creo que se han cometido errores cada vez menos errores y hay un plan de eliminación de antibióticos pero durante mucho tiempo se ha utilizado en exceso piensos medicados para el cuidado de animales mira voy a poner un ejemplo que no es no es protopatológico pero cuando yo hace muchos años trabajaba en la industria láctea tú ibas a una ganadería y raro era el ganadero que no le pinchaba oxitocina a las vacas en el momento del orbeño ¿vale? a todas y cada una de las vacas en cada ordeño pues te daría un subidón la puleba después vamos se te ponían los pechitos grandes y todo es una broma lo que quiero decir es que hay cosas que tienen que pasar por los profesionales pero primero lo que hay que hacer es admitir que esos profesionales lo son tenemos ponme ese que igual ya se ha oxidado buenas tardes yo participé hace unos años de un rescate de perros potencialmente peligrosos en Tenerife donde se hizo una redada muy grande que era parte de una investigación a nivel de país y la protectora que se hizo cargo y lo estuvo en custodia porque eran elementos partes del juicio que se iba a hacer porque eran personajes no solo desgraciados sino muy chungos los que los que organizaban esto no recibieron en todo el tiempo que yo estuve por lo menos recibieron nunca ayuda de nada siendo que se necesitaban etólogos comidas especiales urgentes veterinarios lugares aislados para tener estos animales mal adiestrados y nunca se recibió ayuda de nadie de todas las personas que tienen el poder para cambiar esas cosas que ¿qué hacemos con todo este tinglado? es que esto es Canarias lo de siempre si es que da igual es que es toda España o nos ponemos al lío o sea nos arremangamos de verdad insisto como esperemos que nos lo solucionen los que mañana van a repartirse los escaños no lo vamos a hacer yo siempre he dicho y Benito lo sabe y tú lo sabes Mati y lo saben todos los oyentes que yo abogo porque los que estamos metidos en el problema digamos que nos sentemos más frecuentemente más frecuentemente olvidemos determinadas cosas que nos separan y que nos pongamos a solucionarlo porque es que me parece indecente todo lo que estamos escuchando todos los días lo del gato apaleado en la terraza es flipante un titular que dice cortan las patas de las vacas a un consciente denuncian este chocante vídeo en un matadero en España o sea unas imágenes de un señor cortando a la vaca las patas con una sizalla porque le apetecía hombre porque la está troceando pero todavía la vaca está consciente por eso te digo porque le apetecía esto es la falta de control que existe eso es un delito eso es un delito en los mataderos es un delito excepto en los ritos jalabas musulmanes y judíos donde se permite todavía que se puedan sacrificar animales y naturir y naturir no cortaré las patas no supongo que es el desangrado no al fin y al cabo es lo mismo es decir todo lo que se haga sin que el animal esté inconsciente supone una situación de dolor que no es admisible yo no sé por qué todavía no abogamos porque eso desaparezca o sea no es justificable ni por ritos religiosos ni por nada si la ley dice que no se sacrifiquen animales que no hayan sido previamente aturdidos porque se autoriza que haya animales que son degollados sufriendo chillando porque una religión lo permite bueno estoy totalmente sabes que estoy totalmente de acuerdo contigo pero es que estamos en un país que la excepcionalidad del bienestar animal se considera desde hace muchos años seguimos teniendo corridas de toros toros embolaos que yo creo que la gran mayoría pensamos que eso no es un buen trato ya no entro en la lidia vale déjalo porque ya creo que está bastante claro pero un toro embolao o sea que a mí me pongan ahora mismo unos cuernos me pongan dos bolas coño algo creo que me voy a quemar por mucha grasa que me eches que dices no es que les echamos grasa y no se les quema las hojas coño póntelo tú en la zona genitourinaria y luego nos comentas el calor que sientes yo solamente quería decir que la labor del veterinario es verapro que se cumpla la ley total el veterinario en todos los espectáculos taurinos tiene que ser garante de que se ejecuta la normativa de bienestar animal que se recoge y es la única obligación del veterinario otra cosa es lo que se haga con lo que diga ya exactamente en algunas ocasiones hay informes veterinarios y no se actúa en consecuencia por un animal que pasa más tiempo del que debe en la plaza porque se te haría más el veterinario debe ser garante del bienestar y la salud sí pero no es el ministro del interior ya no no quiero decir o sea que llegamos a todos el problema es que también tenemos que conseguir que se nos considere una autoridad suficiente como para que se nos respete y en muchas ocasiones el veterinario no es respetado como debe ser en este tipo de en eso del respeto hacia los veterinarios estaré siempre a tu lado siempre voy a leer este pequeño detalle que me parece muy interesante la organización de alimentos y agricultura FAO destaca que un animal descansado antes del sacrificio tiene altos niveles de azúcar en el músculo una vez sacrificado se transforman en ácido elástico que es necesario para disminuir la contaminación de bacterias y obtener una carne tierna y de buen sabor pero si el animal está estresado antes y durante del sacrificio se consume todo el glucógeno y se reduce el nivel de ácido elástico que se desarrolla en la carne luego de su sacrificio esto puede tener efectos adversos muy graves en la calidad de la carne así que una vez más si no es por el bien de los animales por egoísmo propio y por el egoísmo de tu propia especie es que al final es eso es que lo hacemos mal por los dos que no es por uno lo hacemos mal por los dos vamos a relajarnos un poco nos damos un paseo por Santander Potes, Laredo Torre, La Vega Ramales, Reynosa Villacarrido San Vicente y Castruviales de lo que sirve estudiar es una pasada nos vamos a Santander ¿os parece? venga vamos a darnos un saltito para Santander que tenemos el concurso esprevo a puntito tenemos a una persona es Eva supongo Eva, Eva, Eva hola hola ¿qué tal estás Eva? pues bien bien, bien yo de Santander solo conozco el banco el banco Santander hombre Eva tiene ahí tiene más cosas allí en Santander no, no Eva tiene dos habitaciones en el banco Santander son suyas dos en mi casa y dos allí hombre ¿qué estás solo o acompañada Eva? estoy acompañada de mi perro de Hugo hombre la mejor compañía Hugo eso es ¿y quién es Hugo? cuéntame quién es Hugo Hugo es un bulto francés de 10 añitos 10 años y por aquí está con un hueso de juguete en la boca o sea que está pasando una mala tarde el niño ¿no? sí está pasando ahora nos iremos de paseo dentro de un ratito ¿qué tal lleva la calor el bulto francés? el Hugo bueno como en Santander hace mucho calor pues no lo lleva mal o sea y bien los días que aprieta lo pasa un poco peor porque sí que es verdad que respira peor pero no lo lleva mal fenómeno pues preparada primera pregunta para Eva de Santander acompañada de Hugo que seguramente le solucione muchas dudas eso eso me ayudará se quita el hueso de la boca primero se quita el hueso que ni si no no se le entiende necesitaríamos saber el nombre de 5 animales de 5 animales que tengan el cuerpo negro muy negro como el sobaco de un grillo 5 animales con el cuerpo negro 1,2,3 responde otra vez eso te lo digo por lo de la primera que te acaba de decir como por ejemplo el grillo el grillo vale el grillo el murciélago el murciélago hay murciélagos rojos pero te lo aceptamos venga va vale el toro el toro sí algunos toros hay toros negros sí sí ay dios negro la cucaracha joder macho estaba a punto de contratar un mariachi para que te cante iba a sacar la maraca estaban entrando los de deportes para hacer el coro y la mosca muy bien 5 animales me parece fantástico y la segunda pregunta que te queremos hacer vamos a seguir por los colores en este caso vamos a hacer la búsqueda de 3 animales de color onda cero verde verde que te quiero verde 3 animales verdes como el moco de rec pues la lagartija la lugartija sí el lagarto seguimos con la familia y el cocodrilo y el orangután es correcto sí señor y la última no es pregunta sino prueba ya lo sabes canción de animales o chiste de animales pues una canción canto muy mal pero una canción da igual los que han venido antes de ti tampoco bueno iba a decir eurovisión no es el rasero más más para medir lo de eurovisión la que tú quieras corazón muy bien pues empiezo venga estaba el cocodrilo y el orangután las pequeñas serpientes y el águila real el gato el topo el cocodrilo no faltaba ninguno tan solo no se ve a los dos unicornios a los dos unicornios o sea has hecho una versión verdaderamente curiosa esta versión no entra ni es que esa versión se la cantaba yo a mi hermano de pequeño y bueno hace mucho que no se la canta la letra de Alejandro Sanz ya creció a los dos unicornios me ha encantado eso me ha encantado te mandamos unos regalitos para allí para tu tierra para Santander para Hugo y para ti ¿te parece bien? pues muchísimas gracias a Hugo el Mendrugo Hugo el Mendrugo Hugo va a estar encantado seguro hombre yo sé que a Hugo alguna cosa le gustará y a ti también últimamente estamos quedando bien hemos pasado ya de la bolsa de pipas a algo más lucidito un beso muy grande cualquier regalo os agradece muchísimas gracias un beso Eva cielo muchas gracias igualmente un beso adiós adiós os leo una cosa que me pasan aquí mis compis buenas soy José de León efectivamente agredir a un médico es delito de atentado la autoridad y agredir a un veterinario una multa de 50 euros como mucho agredir a un policía atentando contra gente de la autoridad y agredir a un vigilante de seguridad una multita señores legisladores ¿en qué mundo viven? hombre pues ya sé si tengo que pegarle a alguien a un veterinario macho pues a mí me sueltas 50 pavos y no me pegas tío sale mejor ¿no? se los das vale y entre un policía a un médico le pego una paliza a un veterinario lo crujo digo yo no sé tenemos artes marciales en tercero de carrera a Benito no le pegas porque me ha dado la mano y casi me parten metacarpiano ¿tú te has dado cuenta que Benito y yo somos de la misma generación? son fuertes los dos la gente le daban bien de comer y dos atletas no sé si lo sabéis pero para entrar en veterinario al principio exigían unas pruebas físicas hay que apretar la mano de otro estamos hablando de final del siglo pasado a mí eso no nos pilló nosotros nos pidieron nota para entrar ¿a qué nota te pidieron? ¿un ocho era? no, en aquella época era un cinco y medio no jodas tío pues a mí me pidieron más o me engañaron pedían un cinco y medio aunque tuvieran más con cinco y medio se podía entrar de hecho entraba mucha gente que estudiaba veterinario y luego pasaba a medicina ah, era la carrera estamos hablando de la del paleolítico no, pero Benito y yo tuvimos una carrera deportiva muy importante de hecho Radio Estadio nos sigue persiguiendo desde hace años para que contemos nuestras cosas exactamente no sabía yo eso perdona hacíamos atletismo ahora no ves con estos cuerpos difíciles de aceptar pero hemos tenido el pasado si tiene se retiene bueno, sí debajo de la capa córnea y de la grasa hacíamos atletismo coincidíamos en el equipo coincidíamos en el equipo de atletismo yo creo que ser veterinario es uno de los sueños de la cantidad de niños o sea, suele ser bombero, astronauta o veterinario ha ido variando ahora es más tronista no, pero cuando todavía no están corrompidos corruptos corrompidos y corruptos todavía quieren ser veterinario si es que la profesión más bonita que hay ser veterinario es lo más bonito totalmente la ejecución o el desarrollo de la actividad es la que tiene problemas los horarios los malos salarios la teoría es maravillosa como profesión es la mejor profesión del mundo yo cuando me meto a veces a ver a Carlos a contarle algo yo estoy con sangre yo me la escondo ahí en la gimnasia si tú te asomas al quirófano a preguntar ¿qué vas a hacer? pues si House entraba con la tapadita mirando yo a mi deber me llamo y tengo que ir a preguntarte algo pues voy pero a lo mejor me desmayo pues oye yo que sé no sé qué peovero oler el olor a churranquillo es muy fuerte yo ya me he acostumbrado el bisturio eléctrico el bisturio eléctrico es maravilloso pero huele eso también pasa en quirófanos de humana totalmente y da un olor un poco peor yo he estado de humana también y a mi me gusta más el olor veterinario es que cuando me operaron del paladar me olió igual que entrar en el veterinario y era como que me volvían a operar porque me venía el mismo olor de que yo he sido quemado de esa manera y he expelido ese olor a churrasco hombre es que tú tienes una boca que es una obra de ingeniería perdóname me lo estoy haciendo la sobrina de Gaudí ya te lo dije la que tampoco tiene reparos en entrar a un quirófano y ayudar a los animales es una compañera que tiene nombre y apellidos bravo de apellido y marta de nombre buenas tardes marta bravo hola buenas tardes que tal estáis pues mira aquí pasando la tarde fantásticamente pasando el ratillo si dando de comer a los patos tenemos algo para ti creo que si creo que si buenas tardes amigo tengo una pregunta esto va a ser para ti tengo un hámster en casa y mi mujer y mi mujer le habla y está loca con él este animal reconoce ese cariño y afecto abrazos yo creo que aquí hay un rollo de celos buenas tardes amigos tengo una pregunta tengo una hámster en casa y mi mujer le habla y está loca con él reconoce el cariño y el afecto igual la mujer está haciendo para no oírle no lo sé tú verás bióloga dime pues a ver sí claro que lo reconocen sí que es cierto que son animales que a lo mejor en un principio no dan esa apariencia ese aspecto de interactuar de esa forma pero llegan a conocer a su propietario yo recuerdo en una ocasión cuando trabajábamos gestionando la sanidad de un centro donde se tenían este tipo de animales que cuando había pues alguna hembrita que estuviese preñada las separábamos y me tocaba cuidarlos a mí y recuerdo un caso en concreto que era una hámster panda que tenía muy mal carácter la mamá y tuvo pequeñajos sí y claro para evitar que tuviesen ese ese comportamiento de susto cuando les ibas a cambiar el bebedero o el comedero pues yo todos los días metía mi manita con un poquito de sufienzo y tal y llegaron a pues a subirse sobre mí a dejarse acariciar hasta la mamá o sea todo es cuestión de tiempo y sí que es cierto que podemos ver ahora en muchas redes sociales vídeos no solo de hanser también de ratas haciendo pues verdaderas virguerías y siendo súper cariñosas con sus propietarios mi hermano se ponía en su profuso abdomen a un gerbo que tuvimos durante mucho tiempo y el gerbo era el sitio donde mejor dormía también hay que contar con que aquello estaba mullido había materia pero vamos son perfectamente educables asimilables al entorno humano siempre y cuando se les trate como se les tiene que tratar evidentemente exacto eso es vale entonces cualquier persona que se ponga a hablar un hámster no tenemos que considerarla que esté mal de la cabeza en absoluto a no ser que diga que hasta le responde entonces ya podemos tener algunas complicaciones pero vamos tampoco te sería nada extrañar puesto que igual que los perros son capaces de hacerse entender en algunas ocasiones de estos pequeños animales también totalmente de acuerdo ¿qué dices Bea? ¿tienes un audio? sí mira te vamos para todos venga pues nos va a poner un audio que es para todos carreras incluido dispara hola quería preguntarte quería preguntaros una cosa cuando se han llevado algún animal a la clínica ¿ha habido alguno que os haya atacado y que os haya hecho algo? ¿y qué pasa si ocurre? gracias esto me ha dado un poquito todo como de miedo esto eh Benito ¿cuántos mordiscos llevas? en la clínica de mi compañero menos coces y cornadas porque no se lo ven ni mucho hay accidentes de todo tipo arañazos mordeduras todo tipo yo siempre serpientes ¿cómo se llamaba el compañero este de los primeros que montó la clínica en la moraleja que le faltaba un pectoral tío de un bocado de un rostro o sea que que esto es o sea que es una enfermedad digo perdón es una profesión de riego hombre yo he visto a Carlos más de una vez como un ex de homor ah espera me ha visto como un ex de homor si yo lo he visto lo he visto con los brazos hecho como Bruce Lee en la película de dragón en la cara no por parte del propietario es que me dice Bea que si es del propietario a mi una vez solamente una vez solamente por 50 euros no me dio nada no me dio nada fue una denuncia iba a deciros una cosa que ha pasado esta mañana que lo ha comentado un veterinario con respecto a un hámster que bueno la consulta del hámster en teoría cuesta igual que una consulta de un perro etcétera entonces se quejó el cliente de que como le cobraba por una consulta 30 euros que un perro y dijo no me está pagando por el hámster está pagando por mi tiempo y mi tiempo es igual para un hámster que para un perro que para un gato entonces eso me gustaría trasladarlo por mi tiempo y mis conocimientos exactamente pero me refiero que al fin y al cabo el animal no es el que valora el trabajo del veterinario sino el tiempo que dedicas a solucionar los problemas y es independiente del coste del animal fíjate lo que es curioso es que hay determinadas profesiones que se tiene más claro el pago el pago por un trabajo a mi mi padre pobrecito comentándole esto la dificultad de que la gente entendiera también que la profesión veterinaria tiene un coste y hay que pagarlo me decía mira yo tengo un amigo muy buen ahogado de los que eran súper conocidos en la época y un día entró una señora a hacerle una consulta evidentemente tenía su horario bueno pues mire yo quiero saber que tengo que hacer para el pan del handel y hacer un jorde aquí pan del ford que te voy a contar a ti querida letrada a pan del ford y el hombre pues se levantó de la mesa se fue a la biblioteca que tenía detrás cogió un libro lo abrió por una página leyó y le dijo pues tiene usted que hacer esto y le dije ah pues muchísimas gracias ya fuera le dan tal y la señora entró indignada prácticamente con el sable entre los dientes diciendo que me ha cobrado usted por un momento que se ha levantado a coger el libro nada más y lo ha mirado y el señor que debía ser de la quinta de mi padre y del mismo carácter le dijo a la señora puede sentarse usted un momento en mi silla la señora se sentó flipando el tío se puso y dice mire quiero hacer un candermore de pincher ford de candermore si usted me encuentra el libro y la página y donde está escrito yo le pago el triple de lo que me va a pagar usted a mí yo creo que es sencilla la explicación lo que pasa es que los veterinarios a día de hoy tenemos que pelear con eso Benito si evidentemente los veterinarios todavía tienen que valorar que el trabajo que hacemos tiene una retribución que también es cierto que el veterinario tenemos que encontrar para situaciones en las que haya personas desfavorecidas y que necesiten un cuidado especial buscar las vías para que no se queden sin tratar pero no convertir esto en una situación permanente donde se negocia o se regatea el veterinario el veterinario tiene unas tarifas que van en función de su trabajo sus instalaciones sus conocimientos y cada veterinario tiene las suyas y cada uno tiene las suyas pero esto no es negociable es decir que no se puede regatear ni exigir al veterinario que colabore porque si no quiere colaborar no debe hacerlo sí que hay que establecer un descuento en la vacuna de la radio hay que establecer unas vías para que la gente que no tiene recursos pueda encontrarlo y yo creo que desde los veterinarios debemos encontrar esa fórmula pero eso no debe generalizar el regateo ni exigir al veterinario que se comporte como una ONG para tratar de animales exacto además cada persona humana tiene su corazón y su ética y su moral para ayudar o no ayudar o intervenir como quiera pero no están obligados en caso de que llegue un caso de alguien que no lo puede pagar un veterinario no puede dejar un animal sin asistir pero también debe saber el propietario que es su responsabilidad cuidarlo es decir yo si encuentro a alguien con hambre no lo llevo a un restaurante y que le den de comer yo también soy responsable si lo recojo en la calle de atenderle y hacerme cargo del trabajo entonces ahí hay fórmulas para conseguirlo pero no es responsabilidad del veterinario atender a todo lo que pase sí que el código ontológico nos obliga a no dejar sin atender nada pero la obligación tiene un límite y ese abuso a veces es exagerado por parte de la gente y os cuestionan vuestro amor por los animales porque que te cagas sí, sí, sí claro porque cobráis como cobráis dinero pues no os gusta ante los animales de verdad bueno, eso queda claro pero perdona, es lo mismo que a un pediatra si le gustan los niños él tiene un trabajo y nosotros tenemos un trabajo claro, claro el pediatra trabaja con niños y eso no quiere decir que porque cobre por su trabajo no le gustan los niños o no le gustan los niños hace su trabajo evidentemente nuestra profesión es muy vocacional con lo cual hay una empatía muy fuerte con nuestros animales porque todos los que estén en la veterinaria es porque no gustan los animales pero eso no quiere decir que haya que hacer gratis el trabajo estaba pensando cuando estabas diciendo eso lo de gustarte o no gustarte el trabajo yo creo que el ejemplo perfecto sería un proctólogo ¿sabes? o sea que te guste la profesión de hurgar en ojetes pues tiene que haberlo tiene que haberlo tiene que haberlo gratis otra cosa es que te guste pero gratis encima mira pero no no hay que valorar la profesión Marta Bravo ¿sigues ahí? ¿estás viva? sigo, sigo, sigo me parece fantástico ¿algo que aportar? o ya decides dedicarte a tus labores? no, totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo con respecto a los honorarios de cada una de las profesiones a mí me lo explicó perfectamente un mecánico lo típico vas con el coche y dices suena yo ni idea de lo que le pasaba al coche el señor abre el capó coge un destornillador y aprieta un tornillito y me cobra si fue un poco caro para el tornillo y me dijo ya es que a mí no me pagas por apretar ese tornillo sino por saber que tornillo hay que apretar efectivamente en todas las profesiones cuadra pues en la de veterinaria también igualmente gracias, bravo a vosotros bravo hasta luego Lucas nos queda un poquito todavía para bueno un minuto y algo y yo quería decir una cosita ¿tú crees Benito que los veterinarios al igual que en otros países dejo esta pregunta para que un pequeño apunte deberíamos tener como has dicho más capacidad de intervenir en cosas y en qué cosas crees tú que deberíamos intervenir debemos de intervenir en casi todo ojalá nos dejaran porque yo creo que es una profesión además que en general está formada por gente con bastante criterio evidentemente garbanzón negro como en todos los sitios pero la mayor parte de la gente lo digo que conozco mucha gente sí que tiene un criterio hay una formación detrás muy importante y ojalá formáramos partes de estudios comités análisis etcétera para tener en cuenta nuestra opinión en todo lo relacionado con animales de compañía y en salud general sí evidentemente hablamos de la salud pública que es un trabajo fundamental de los veterinarios de protección de cría manejo de medicamentos agricultura bueno no sé todo sí todas las cosas que la gente y la sociedad todavía no asume como profesión veterinaria pero que sería bastante interesante que tuvieran claro más que nada porque si comemos todos los días hay veterinarios detrás y eso nunca nos acordamos y hay un tema que a lo mejor no es muy polémico es el tema del único personal o profesional capacitado para valorar el bienestar si un animal está bien o no es el veterinario punto final hay gente que se aboga a la capacidad de decir si un animal está bien o no y solamente es el veterinario que tiene esa capacidad dicho esto os dejo con unos consejos publicitarios y en punto un poquito más nos vamos con la última hora de cómo el perro como el perro y el pato ah no que me he equivocado como el perro y el gato cariño no sabes lo que ha pasado imprevisto que nos hemos clasificado para la final y es en Japón pues hay que ir hay que ir nuevo rasca sueldo de tu vida de la once gana al instante 2000 euros al mes durante 15 años y disfruta de esos maravillosos imprevistos nuevo rasca sueldo de tu vida de la once Juan Luis Guerra 440 en concierto uno de los artistas más reconocidos y premiados alrededor del mundo regresa a España no te pierdas la gira que recorrerá sus grandes éxitos en un concierto único en junio en Valencia Barcelona y Madrid entradas ya a la venta en Proactiv.es y puntos de venta habituales cuarta planta ya verás como te encanta mi nueva casa su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada pero si también te has puesto alarma si es que cuesta mucho menos de lo que pensaba escuché en la radio que podías calcularlo online en su web y por lo que cuesta no veas la tranquilidad que da en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al 945 45 45 o calcula online en SecuritasDirect.es recuerda 945 45 45 Son las 5 o las 4 en Canarias Noticias en Onda Cero Muy buenas tardes estamos en plena jornada de reflexión ante las elecciones municipales autonómicas y europeas de mañana domingo y todavía hay muchos indecisos y es que a pesar de la campaña de la larga campaña todavía hay muchos que no saben quiénes son los candidatos pues yo la verdad es que tengo bastante desinformación tampoco he tenido la misma picardía por buscar información que con las generales creo que no ha sido como las generales que se veían mucho más a los candidatos la verdad es que no sé quiénes se presentan por cada partido realmente no es reductivo como la información que necesito saber sobre los que se presentan menos de un mes después de las elecciones generales 35 millones de ciudadanos están llamados a votar en las locales y otros 37 en las europeas estamos ante una jornada electoral compleja que ocurre una vez cada 20 años y en la que habrá que elegir hasta en 5 urnas en algunos colegios y es que hay mucho que decidir como nos explica el secretario de Estado de Comunicación Miguel Ángel Oliver hace menos de un mes se procedió a la elección de representantes en las Cortes Generales ahora los ciudadanos tienen la posibilidad de conformar 12 parlamentos autonómicos y 8.131 corporaciones locales con la elección de 67.106 10 concejales 103 alcaldes de elección directa y 157 consejeros de Cabildos Insulares 25 concejales a la Asamblea de Ceuta y 25 a la Asamblea de Melilla Hablamos de 92.000 agentes 23.000 locales electorales a las 10 de la mañana conoceremos los primeros datos sobre cómo han abierto los colegios a las 2 y media se darán los primeros datos de participación y a las 6 y media los siguientes los de la tarde y ojo porque a lo largo de la noche primero se van a dar a conocer los resultados de las europeas en torno a las 11 de la noche y ya luego comenzará el escrutinio tanto de las municipales como de las autonómicas cuyos datos se darán ya sobre la media noche en definitiva que se calcula que sobre la 1 una y media ya sabremos quién ha ganado en cada ayuntamiento y en cada comunidad cambiamos de asunto nos vamos al exterior la policía francesa mantiene la búsqueda del individuo que colocó ayer una mochila bomba en el centro de Lyon y que provocó 13 heridos las autoridades han confirmado que en las próximas horas van a difundir nuevas fotos tomadas por las cámaras de videovigilancia para identificarlo por eso piden la colaboración ciudadana estamos en estado de alerta pedimos a la población que intervenga e instamos a los ciudadanos a que llamen al número especial que se ha habilitado para que nuestras fuerzas especiales puedan arrestarlo y la policía nacional ha desarticulado en Valencia una presunta organización criminal que distribuía medicamentos ilegales y ha intervenido un total de 20 millones de dosis los investigadores calculan que esta actividad podría haber generado 80 millones de euros la investigación comenzó con la información obtenida gracias al desarrollo de dos operaciones realizadas en 2016 y 2018 por la policía nacional los agentes tomaron conciencia de la existencia de una organización criminal que actuaba como una plataforma ilegal de distribución mayorista de medicamentos prohibidos dichas operaciones revelaron información sobre los proveedores de las redes clandestinas de distribución sin embargo también pusieron de manifiesto la dificultad de rastreo del origen de los medicamentos prohibidos intervenidos en varios casos observaron envíos de dinero a una mujer ubicada en la localidad de la valenciana de albinet si bien esta no presentaba conexión aparente con el mundo de la distribución ilegal de medicamentos vamos ya con la información del deporte con javier matechí en juego la jornada en segunda división en el cerro del espino alberto fernández continúa el resultado inicial con un rayo majadonda que ha sido ligeramente superior al córdoba en la primera mitad primero un disparo de isaac carcelén y más tarde un cabezazo de héctor verdés que ha dado en el palo han sido las mejores ocasiones de un partido muy muy igualado casi 3.000 personas en el cerro del espino continúa la tarde soleada continúa el 0-0 entre rayo majadonda y córdoba a las 6 tenemos otros dos encuentros se los asuna las palmas y el sporting de gijón albacete y menos de 4 horas para el inicio de la final de la copa del rey entre barcelona y valencia ya se nota el ambiente en los aledaños del benito villamarín alfredo martínez y de qué manera desde las 4 de la tarde ya se ha establecido el perímetro especial que circunda el estadio y que imposibilita el acceso a todos aquellos que no vengan perfectamente documentados o con su entrada a las 6 de la tarde se van a abrir los accesos al estadio en un partido catalogado de altísimo riesgo ahora mismo estamos en torno a los 30 grados de temperatura y es verdad que el valencianismo se está dejando sentir en un mayor número el hecho de no haber ganado un título de la copa del rey desde hace 11 temporadas está haciendo que sean mayoría los aficionados del equipo taronja aunque poco a poco han ido llegando los seguidores en especial de la zona de andalucía del fútbol club barcelona que en un número superior a los 25.000 también van a estar en el estadio se ha confirmado que David Bisbal estará en los actos previos y cantará antes del comienzo del partido no ha habido muchos incidentes a última hora y el colorido es espectacular es un goteo incesante de aficionados que mayoritariamente andando van por la avenida de la palmera hacia el estadio a partir de las 9 de la noche la gran final el broche de oro a la temporada ese Barça-Valencia en el Giro de Italia en marcha la decimocuarta etapa el ecuatoriano Carapaz es cabeza de carrera y por detrás un grupo con Roglic, Nibali, Maika Miguel Ángel López y Mikel Landa ahora a 5 kilómetros de la línea de meta además en Fórmula 1 Luis Hamilton se ha llevado la pole en el Gran Premio de Mónaco por delante de su compañero Valtteri Botas Carlos Sainz saldrá desde la novena posición en una jornada deportiva que se podrá seguir en Radio Estadio a partir de las 6 de la tarde es todo se quedan en la buena compañía de como el perro y el gato Especial Elecciones en Onda Cero El próximo domingo aquí estaremos para contarles como siempre el desenlace de las municipales de las autonómicas de las elecciones europeas Desde las 8 de la tarde Especial Elecciones Carlos Salsina y un equipo de analistas valorarán el ciclo político que se abre y el nuevo mapa del poder territorial y europeo Bienvenidos al desenlace Este domingo desde las 8 de la tarde Especial Elecciones con Carlos Salsina Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio Escucha que ya empieza Ya empieza como el perro y el gato ofrecido por MenforSan los especialistas en cuidados higiene y cosmética natural para las mascotas Ya está firmada pero el problema no es que devuelvan esos perros a un maltratador no el problema es que esa persona no debería de estar ejerciendo una actividad similar para empezar y además pues tener la sanción correspondiente y que no sea poca por lo que ha hecho tan sencillo como eso es decir no se soluciona dejándolo en paz a esa persona y que mañana vuelva a intentarlo de otra manera similar en fin los cabreos de turno Los cabreos de turno estamos en la tercera hora de como el perro y el gato 17 07 16 07 en la comunidad canaria y que bien habla la gente la gente sabe decir lo que tiene que decir que es la lógica la gente tiene la solución si es tan sencillo a ver que a este señor a este presunto maltratador le van a caer multas o sea eso no no se las van a quitar esperemos entre el ayuntamiento de Paracuellos y la comunidad de Madrid pero evidentemente vamos nadie va a garantizar que no monte el chiringuit en otro sitio hombre creo que a lo largo de ¿cuántos años hace que nos conocemos cubillo? hijo de 25 Jesús Jesús venga 15 bueno 25 pero en 25 años ¿cuántos hemos visto que siguen y siguen y siguen y siguen y siguen y siguen es alucinante y gente que tiene en 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 vía jurídica avanzadísima y que nunca llega y que nunca llega y esto ¿por qué es queridísima abogada? ¿por qué nunca llega algo a suceder? hombre entiendo que no ha llegado a una resolución firme en la cual la hayan inhabilitado para tener pues para ejercer esa actividad luego siempre está la otra alternativa que es poner a un testaferro a una tercera persona él teniendo los conocimientos y montar otras empresas entonces pues siempre hay que estar detrás de de cada actividad que hace sea directa o indirectamente efectivamente y en esta tercera hora del programa de este fin de semana sábado mañana no tenemos programas será un día electoral insisto en que no penséis que porque vayáis a votar algo vayan a arreglar el tema de los animales eso lo tenemos que arreglar desde las entidades desde la profesión veterinaria desde la población desde vosotros que muchas veces pensáis pero si yo no puedo hacer nada ¿cómo que no puedes hacer nada? tío o sea si ves algo chungo y no quieres denunciarlo tú ponte en contacto con una entidad de protección animal que gestione estos temas ¿cuántas denuncias habrás podido tú manejar en todos estos años Mati? muchas y si puedo decir que la gente cada vez se anima más sí ¿verdad? sí o sea están perdiendo el miedo gente que denuncia a sus propios familiares la gente está siempre recibes denuncias que te piden el anonimato pero yo estoy viendo que la gente cada vez es más valiente a la hora de o sea que prevalece la preocupación que tiene por ese animal maltratado o en malas condiciones y se lanzan ya a denunciar incluso te digo a propios familiares pero que se sepa que se puede hacer incluso anónimamente sin que te busques tú el problema sino simplemente dar a ver siempre y cuando sea vía administrativa ya cuando llegamos a la vía penal sí que es verdad que hace falta pues testimonios y pruebas pero bueno que la gente está cada vez más una cosa como esto lo bueno de la radio es que como entran continuamente cosas nos llega una información de que Altanería sí tiene núcleo zoológico en Paracuellos no en Paracuellos no en Guadalajara yo lo desconozco tendrá algún núcleo zoológico pero en Paracuellos no tiene núcleo zoológico lo podemos asegurar en Paracuellos no lo que pasa es que como tiene más sitios bueno pero donde donde se actúa estos animales es decir en Guadalajara que tener un núcleo no quiere decir que pueda hacer lo que quiera en toda España en Guadalajara no lo tenía pero bueno lo que tiene este país es que tiene 17 leyes de protección animal y 17 administraciones que cada una hace lo que hace y lo que quiere entonces a lo mejor aquí pues le están dando más la lata con Altanería aunque llegue tarde se le está dando y en Guadalajara a lo mejor no es lo que tiene este país que cada comunista autónoma actúa a su manera además que no se puede hacer una lista con los nombres de esta gente por las protección de datos pero claro que lo puede hacer aquí ahora dentro de unos años bueno aquí ya no cierran el chiringuito y dentro de unos años lo montan no sé qué con el nombre de no sé quién y ala mira yo acabé la carrera en el 88 88 89 90 en el 90 conocí desgraciadamente a un indigno de estos sigue haciendo las mismas marranadas después de pequeñas multas le condenan paga una multa desmonta el chiringuito monta otro como bien ha dicho nuestra letrada se lo dice un testaferro monta otro sitio desde el 90 desde el 90 y sigue haciendo las mismas salvajadas estamos en este país que mañana no se soluciona con lo que votéis insisto parte de vosotros de las entidades de protección que era lo que quería hablar ahora y de los profesionales veterinarios que tenemos que ponernos todos juntitos de la mano porque en todos los lados hay gente buena ha entrado Beatriz Ramos eso es que quiere decir algo quiero decir algo no viene al hilo de esto pero quería entrar en algún momento que tuviera tiempo tienes una hora casi va a ser rápido pero espero saber explicarlo bien y no emocionarme porque bueno a mí me toca bastante a veces el tema de los animales y la protección nos ha unido a muchas personas sin conocernos vale hace muchos años yo cuando no existían redes sociales comencé mi labor de la protección animal a través de Foro Todo Perros y hoy en día pues nada que ver con el Foro Todo Coche no, no, no cuando no existía Facebook y todo esto entonces a día de hoy seguimos muchos manteniendo la amistad y a mí me gustaría aquí rendir homenaje a dos personas que han fallecido hace poco que era una pareja que matrimonio que les conoces Núria Echus bueno que han fallecido en una hacienda de tráfico bueno provocado por una persona que iba presuntamente bebida bebida y drogada pues sí eh joder a ver esa es la realidad de la protección animal la protección animal en este país no no la hacen partidos animalistas ni partidos no animalistas la protección animal en España a día de hoy aunque nos duela y a mí me duele mucho se mantiene lo poco que se mantiene por la labor que hacen entidades de protección pequeñitas gente que no tiene casi ni dinero ni tiempo que dedica sus horas libres a ir a una entidad de protección a lavar a los perros a darles un paseo a llevarlos de un sitio a otro para que les cuiden o actúan como casa de acogida como es el caso de Lucre y miles de casas de acogida que hay en el país que que están dando su tiempo y su dinero que es que Lucre el tiempo que dedica al bichón y al schnauzer los podía dedicar para pasárselo estupendamente con su familia o irse al parque del retiro a montar en barca ¿cuántas viejecitas he conocido yo en la calle dejándose su poquito de pensión enferma y la única preocupación que tienen es que se van a morir y quién va a cuidar de esos animales de la colonia de gatos que cuidan o las personas que viven en la calle que cuidan a sus animales tienen comidas les ve ahí los cuenquecitos y eso ese dinero ¿qué dinero tendrán esta gente y están poniendo dinero para cuidar a sus animales? bueno la protección animal en este país también es una cosa bastante curiosa en principio yo siempre he abogado eso no sé si se podría hacer bueno sí no lo sé una ley no una ley de protección animal una ley que dijera cómo tiene que ser la protección animal o sea no es una ley de protección animal sino una ley para la protección animal porque desgraciadamente en muchas ocasiones yo a Mati le decía con el tema este de altanería porque yo tengo un poco ya el colmillo retorcido y digo pues oye si se pone la cosa chunga directamente negativa a la mayor hacia quien corresponda y ya está tío y entremos en temas legales a lo mejor sería la única forma decirle a las administraciones que ya no se las ayuda más de la protección animal ¿no cubillo? Sí a ver eso sería una solución la solución bonita pero a ver la realidad es que si no estuviéramos ahí las asociaciones no se incautarían los animales a ver no es que no se incautarían a lo mejor pero se dejarían al cuidado del propio presunto maltratador ¿no? entonces claro no haríamos no haríamos nada entonces como nos mueve el corazón pues lo que tú dices fríamente aquí te diría jo lleva razón pero luego a la hora de la verdad cuando estás luchando por ejemplo contra este criado después de tantos años por lo que quieres es sacar los animales de allí porque como nadie va a vigilar estos sitios pues seguiría criando con los animales eso pasa mucho en las especies exóticas te llega a barajas 50.000 tortugas y quedan intervenidas en manos del individuo ¿no? entonces pues nos mueve el corazón si es que es lo que tenemos ya pero lo malo es que por el corazón palman otros corazones es que esa es la puñeta vamos a relajar poner un whatsapp que yo tampoco me cuesta ahora hablar un poquito ah no que no lo tienes perdón 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 no pasa nada es que están ahí tengo una consulta tengo una consulta ¿tú me ves cara de hacerme una consulta ahora? venga tira 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 dime mira no pues es que tengo que enseñar las fotos en un gatete a ver si lo encuentro aquí a ver sí el gatete sale mira lo rescataron con este es nariz hinchada sí sé quién es sabes quién es claro sí me ha dicho Raquel creo que se llama ahora mismo no me acuerdo Carlos tiene idea del tema ya claro que con el pasar de los meses no sé cuánto tiempo tiene ahora mismo ahí están los resultados de las pruebas que le han hecho esto es casi como si esto fuera house ahora mismo claro con el pasar de los meses llegó a la casita ¿veis este gato que parece que tiene la nariz de elefante? sí ¿conocéis este caso? lo he visto en facebook exacto bueno pues es un gato que le empezó a crecer la nariz a crecer la nariz a crecer la nariz no se llama Pinocho hagamos alguna broma porque si no vamos a ponernos a llevar a todos y le hicieron una biopsia pero no nos dice ¿qué? tengo otra quejada no, no, no veo esto la nariz esta no hay que hacerle una biopsia y ver qué soluciones aporta la biopsia es un gato que le ha crecido profusamente poquito a poco la nariz parece un gato elefante sinceramente de toda la tocha se le ha inflamado y lo que hay que hacer en estos casos evidentemente es hacer ya una biopsia sacar un trozo de materia orgánica del animal y ver qué narices pasa ahí pero bueno desde luego guapo es guapo aunque tenga la tocha que tiene de verdad sin duda lo de la ley de para funcionamiento de las protectoras ¿se puede hacer? ¿no se puede hacer? ¿sería correcto? ¿no sería correcto? hombre correcto sería de hecho sería muy beneficioso ahora no hemos conseguido una ley de protección animal imagínate una ley así pero desde luego sería bueno yo creo que es que muchas veces y tú lo sabes que a mí me han caído leches por todos los lados de decir que hay entidades de protección que existen para ganar dinero y desgraciadamente en todas las profesiones y en todas las actividades hay gente mala y gente buena hay entidades entidades bueno grupos que se dedican a hacer protección animal presunta protección animal porque mueven dinero o sea porque piden donativos yo digo lo de la protección animal hacer una ley de la protección animal para evitar estos estos dispendios porque hay gente que vive y muy bien del dolor de los animales debería estar regulado regulado por lo que tú cuentas porque hay otras personas que crean una asociación con su buena intención y sin medios y sin medios pero que no lo hacen bien hay que ser críticos en todas en todas partes en todos los gemios pasan cosas que a lo mejor no lo hacen bien aunque ellos piensan que lo hacen con toda su buena voluntad luego están los que tú dices con los perros hucha estos famosos que bueno pues que coges los perros los peores del mundo y recaudas miles y miles de euros y luego estamos por los tontos que a veces no nos da tiempo ni publicar en Facebook entonces parece que no hacemos nada a mí me pasa a veces es que no me da tiempo publicar parece que no hago nada ¿sabes? y luego también que hay gente particular y todo eso pero también pensar que por ejemplo FAPAM que parece una súper gran asociación etcétera aquí lo único que hacemos es currar totalmente no tenemos nada totalmente trabajamos gratis menos los trabajadores que hay en los centros evidentemente nos cuesta dinero yo cada vez que viene la reunión la gasolina el parque no sé qué no sé cuánto voy a comprar esto para el centro y no sé o sea quiero decir que nos cuesta dinero que aunque seamos entidades como FAPAM somos pobres no tenemos dinero y también trabajamos gratis y pagamos las cosas de nuestro dinero que a veces es verdad que ha habido comentarios por parte de incluso de compañeros de otras asociaciones que la FAPAM es la élite de verdad que no que no somos la élite somos pobres y no tenemos en la Fundación Mascoteros tenemos millones claro yo quería decir lo mismo de la Fundación Mascoteros que se hacen muchas más cosas de las que conseguimos llegar al público y mostrarles claro porque yo he intentado documentar a Carlos todas las cosas que hace y no me da el tiempo para que salgan todo como tendría que salir que todo se viera y que se pudiera entender el trabajo que hay detrás y luego también a mí lo que me da mogollón de pena es que todas las entidades de protección animal tenemos un funcionamiento difuso cada uno el suyo el que se le ocurre actúa de una forma otro de otra otros hay que esterilizar así o si hay que tener gatos inmunos o hay que sacrificar es que como no hay una normativa general de cómo se tiene que actuar nos estamos encontrando con serios problemas de discrepancias y de peleas entre la protección animal tú no tienes ni puñetera idea de cómo se cuida un gato aunque sí tengo que decir que en general nos llevamos bastante bien todos en general incluso asociaciones pequeñas grandes del sur del norte yo creo que a la hora de unirnos y de trabajar yo creo que hemos aprendido a trabajar juntos aunque respetando las ideas siempre y cuando no vaya a encontrar los animales evidentemente por gente de esta pues que se cuela y no son de protección animal pero en general trabajamos juntos y somos capaces de unirnos en cosas importantes y para avanzar en la protección animal y de toda la gente que nos está escuchando primero vamos a poneros uno de los múltiples mensajes porque si no luego mandáis mensajes diciendo ¿para qué os mandamos mensajes si no los ponéis? vamos a escuchar otro Hola equipo soy Marta de Madrid ya he hablado con vosotros en alguna otra ocasión mi indignación llega que estoy que me subo por las paredes mi pregunta yo ¿qué puedo hacer? en este caso pues mira desde mi humilde punto de vista lo que tienes que hacer es estar atenta a todo lo que vaya surgiendo por si hace falta algún tipo de movilización de la gente porque al final lo que no nos damos cuenta y a día de hoy cada vez se nota más porque lo que diga la gente ya no en plan manifestaciones las manifestaciones de tema animal se están extinguiendo o sea por salir a la calle ya nos hemos dado cuenta de que también mira el 15M la madre que parió a Panente que parecía que se iba a cambiar el mundo bueno alguno cambió de casa unos días para dormir en la puerta del sol pero tampoco se cambió mucho más todo sigue igual lo que pasa es que la gente tiene que estar pendiente para cuando haya que actuar yo llevo todo el rato lleva todo el rato en el programa nuestra querida Lucre y dices vamos a ver que ¿tú a qué te dedicas en tu vida normal? si no es mucho preguntar con perdón no yo soy actriz entonces me dedico un poco pues a buscarme la vida todo el rato pero tienes tiempo para los animales sí tengo tiempo porque lo saco y cuesta porque es renunciar a muchas cosas yo parece una tontería pero hace que no salgo una noche a tomarme una cerveza años pero porque no puedes pues es una responsabilidad que tienes y con la que te has comprometido y que tienes que cumplir con ello pero yo yo lo que creo es que esto o lo llevas dentro de la patata en el corazón desde pequeño o es difícil que te salga sí que es verdad que lo llevo dentro de la patata desde pequeña y también bueno yo estudié auxiliar de veterinaria también o sea que es un poco también un poco vocacional lo de la protección animal pero sí lo tienes que tener dentro pero bueno yo creo que todo el mundo todo el mundo tiene empatía o al menos cuando hablas con la gente que no está metida en el tema de protección animal ni está tan concienciada pero todo el mundo tiene empatía todo el mundo le dices oye mira este perro tiene este problema y todo el mundo te dice ay pobre ay tal todo el mundo tiene esa empatía sí pero lo malo es el paso del hay pobre al hay que hago como nos ha dicho esta mujer ¿qué puedo hacer? se sube por las paredes el señor que tampoco hay que hacer cosas el efecto salamandra el efecto piden a lo mejor piensas ¿qué hago? porque no está en mi mano porque tienes que hacer una cosa así súper grande que no con hablar con los niños que tengas a tu alrededor sobre los animales la naturaleza a tu compañero de trabajo que te dice una tontería a lo mejor sobre los animales o los toros y no sé qué y corregirle cositas así puntuales poco a poco eso difundiendo ¿sabes? cosas que son pequeñitas y también yo creo que intentando conocer y ser consciente de cuál es la situación real porque tú puedes cerrar los ojos y ver un gato por la calle o un perro por la calle y decir no pues será de alguien o estará por ahí puedes mirar para otro lado muy fácilmente entonces ahí hay un paso que es que tú te informes y bueno pues intentes no mirar para otro lado porque eso es lo malo lo que pasa es que yo creo que también el tema de la empatía humana es muy relativa parece ser parece ser dicen los estudios que España es un país muy empático muy de ayudar muy de donaciones de órganos muy de bueno pues eso demuestra cosas pero luego llegada la hora de la verdad en temas puntuales como es el tema del bienestar animal de la protección animal hay mucha gente que tiene un un sentimiento frío bueno frío no templado ni frío ni caliente de cosificar al ser vivo o sea de convertirlo en un objeto es que eso todavía es muy abundante es una cultura muy antigua que tardará tiempo hace 50 años en este país éramos agroganaderos a saco pero a saco o sea que es que ahora mismo vamos aquí dessobrados con el Huawei que se va a morir y el Apple Phone y el Kinshikawa y un cochazo y tal pero es que venimos de hace que 50 años no es nada o sea dice 20 años no 50 años no es nada y yo me acuerdo en el pueblo tío que es que era vida exclusivamente agroganadera y los animales eran simple y llanamente un objeto para que tu vida fuera posible no digo mejor como el motor de un tractor exactamente igual y lo que pasa es que todavía tenemos una tradición adquirida de la usabilidad de los animales y eso no se cura en 50 años y tampoco estamos haciendo mucho por difundir porque se difunde mucho más el maltrato que las buenas cosas al final como todo siempre vemos lo malo no sé bueno es que lo malo es lo que sale siempre a la luz hablando de la gente sensible y tal es verdad que cada vez hay gente sensible pero eso también lleva por ejemplo al hay una cosa que no soporto que es la gente no la gente pues que vea un gato atropellado agonizando con las tripas fuera y lo primero que hace es sacar el móvil y hacer una foto oye sabes si alguien puede ayudar que es que yo me tengo que ir o sea pues ese tipo de cosas que la vemos lo vemos todos los días por enfermo porque hasta que averiguas ¿dónde está el gato? hasta que averiguas jo pierdes pierdes muchísimo tiempo y bueno pues emocionalmente te destruye voy a aclarar una pequeña cosa es que yo me he equivocado cuando he dicho que no tenía núcleo zoológico que nos lo estaba recordando una compañera que he dicho que no tenía núcleo zoológico no es núcleo zoológico el de altanería que volvemos al es que no tiene licencia de apertura de actividad de cría y venta lo que no tiene es esa licencia específica que debe de poseer para hacer la actividad de cría y de venta claro claro que el núcleo zoológico lo tiene pero no tiene la licencia de apertura ni las correspondientes licencias vamos que es un ilegal no es un ilegal y que evidentemente si no tiene una actividad de alta pues no pagará sus impuestos entiendo a ver si me ha metido todo en la pata no pagará sus impuestos no sé lo de los impuestos lo que está claro es que tú como persona de a pie vas a un centro que está abierto al público y evidentemente crees que es legal o sea que tú estás adquiriendo una mascota de una manera legal y que está todo en regla y en este caso pues no es así tenemos más whatsapps que nos llegan en avalancha 608-354-383 608-354-383 el coche se oye fantástico hola Bea que tal soy Ricardo oye que os estoy escuchando no sé si es en directo o en diferido directo Ricardo directo sobre el tema este que habláis del maltrato dirá Carlos que a mí lo que me preocupa no son tanto las leyes que es verdad que tienen que ser más duras a mí lo que realmente me preocupa es que está socialmente aceptado es decir tú sabes que un amigo tuyo está tratando de una manera no adecuada a un animal y sigues pensando que es amigo tuyo me recuerda mucho al maltrato a la violencia de género hace unos años cuando tú sabías que un amigo o un conocido no trataba de manera correcta a su mujer a su pareja y era como que era algo aceptado a mí lo que me preocupa realmente es esto es la aceptación social porque esos maltratos que están diciendo estoy seguro que los vecinos y que incluso amigos de esa persona lo sabían y a nadie lo denunciaba no sé si porque no les parecía mal o porque creían que valía más la amistad que el daño de un perro a ver si le puedes comentar esto y que que diga algo sobre esto venga besote hasta luego muchas gracias por el comentario Ricardo agradecemos el fantástico bluetooth que tiene tu móvil para conducir y tu coche para conducir sin parar es fantástico es para ahorrarte una multa pero ha dado en el clavo es que es pero volvemos a lo mismo es que es totalmente cierto la sensibilización de la sociedad poquito a poco o sea ya hemos dado este cambio cuando antes salía un cantante creo que era manzanita flamenco y decía yo antes de irme a la calle le daba un guantazo a mi mujer por si acaso hacía algo y la gente bueno pues era lo que se veía y lo que se escuchaba antes del maltrato a la mujer era algo pues aceptado en petit comité tú fíjate tú sabía que él pegaba a tu cuña pero tú no te metes porque son cosas de pareja y son cosas que tú no te puedes meter y entonces ahora cuando ve a uno por la calle que le pega un tirón al perro del collar tú dices bueno es el dueño que le voy a decir hasta que llega un punto en el que tú digas ya esto ha cambiado y tú lo veas por la calle y le digas oiga usted eso no se puede hacer ya lo malo es que estamos en un país que la réplica que te puede dar el individuo del perro puede ser el tirón al perro en tu cuello vimos a un señor que falleció en Vallecas porque su perro había hecho caca y un vecino cogió que fue probablemente por otro motivo y degolló a ese señor en medio de la calle delante de todo el mundo bueno eso sería una excusa más para acabar evidentemente saltó la chispa por el perro podía haber saltado por cualquier cosa yo creo que no se hace por el miedo a lo que pueda pasar y también por la pereza de si a lo mejor somos empáticos pero ya tener que moverte y hacer cosas es que la empatía como todo tiene un grado y para tener una empatía hacia los animales es un tema de educación continua continua y educación y continua en España es que son dos palabras joías educación y continua normalmente si es malo con el perro es un tío malo que puede ser malo contigo también y que te puede buscar un problema una actitud violenta hacia un ser vivo del tipo que sea denota cosas ya sabe que te va a saltar de otra manera un día quien de los que estamos en la mesa no ha tenido animales todos hemos tenido animales algún día no te has sacado de quicio como para darle como diría mi padre un lusquión llámese galleta en el culo en el morro o donde sea lo digo de corazón porque es que ya volvemos al buenismo yo le he dado a Rocco a Rocco al Sarpay que era como mi vida le he dado en el culo pero vamos tira para adelante ya macho pero eso es una cosa y otra cosa es otra cosa y es que hay gente que es sistemáticamente y no le va a pasar nada si estamos en un país que hay gente que ha matado niñas y está paseando por la calle cojones y nos asustamos de esto creo que tenemos que cambiar socialmente y desde luego con lo que estamos haciendo no vamos muy bien pero también es verdad que la denuncia social hace a veces más pupa que la denuncia económica o las condenas nosotros hace años pero hace muchos años en Justicia Animal le anunciamos a un campeón de Pirena el todo digno sabes en todas las revistas y descubrimos por una denuncia de un particular como tenían los perros en la Sierra de Madrid os podéis imaginar cuando no participaban fue la primera incautación que se hizo en la Comunidad de Madrid imaginar como estaban los perros en bidones atados a cadenas cortas o sea un horror le cayeron 6.000 euros de multa y él trabajaba en una empresa de transporte pues el rechazo social que tuvo esta persona de vecinos de compañeros de trabajo le hizo muchísimo más daño que los 6.000 euros que tuvo que pagar de multa ya pero porque fue un caso que llegó a término claro claro y con una multa absolutamente impensable a día de hoy además en aquella época incautar 15 perros fue todo un que hablo de hace 20 años o yo que sé este hombre fue hace muchísimos años entonces yo recuerdo aquello como joer es verdad que la multa le debió de doler porque 6.000 euros nos duele a todos sobre todo a los trabajadores vamos pero el rechazo de sus compañeros porque además conocíamos gente en esa empresa que nos decía madre mía le han retirado el saludo no sé qué no sé cuánto pues oye mira bienvenido sea hombre nos ha fastidiado es que no le tenían ni que mirar a la cara pero bueno envenenan al perro de apoyo de un niño con síndrome de Down esta es otra de las maravillosas noticias que no son aleatorias que no son cada mucho tiempo o sea como alguien puede envenenar al perro de apoyo y asistencia de un niño con síndrome de Down porque le cae mal el perro porque presuntamente le molesta el perro a un perro de asistencia que generalmente son más buenos que porque son psicópatas y que hacen en la calle además que los padres tienen idea de que ha sido un vecino un vecino concreto de su propia calle si lo tienen clarísimo saben quién puede haber sido porque era alguien que estaba inmolesto con ese perro y con ese niño que había dado un cambio y había conseguido pues mejoras en su desarrollo totalmente volviendo un momento a lo de protección animal que no quiero perderme las entidades de protección animal de la comunidad de Madrid ¿cuántas entidades hay ahora mismo en la FAPAN? si te sabes el número es que ha habido nuevas incorporaciones somos como cerca de las 20 20 entidades de protección privadas independientes y así a bote pronto que eso ya es otro dato chungo ¿cuántos animales pueden estar resguardando estas 20 entidades de protección animal? pues mira al año se pueden recoger entre todas con casas de acogida los que no tienen centro también hicimos un cálculo así aproximado porque tampoco también sentarse todos a dar datos ya sabéis que estamos todos muy liados pero así estamos rescatando al año en la Comunidad de Madrid pues cerca de 7.000 animales ¿Acomol? claro luego la Comunidad de Madrid es verdad que ahí tenemos que darles un tirón de oreja porque según ellos se abandonan 4.000 y pico entonces no nos cuadra mucho hay una cifra de diferencia importante exacto entre perros gatos y otros animales o sea estamos hablando de que por lo menos 7.000 animales han tenido la suerte de que alguna entidad les haya recogido claro porque luego habrá como otros 2.000 3.000 yo calculo siempre que hay como la mitad más o menos que nunca se llegan a o que les han matado o que han muerto cuando les han tirado al cubo atropellados o sea todos los abandonados que no cuantifican pongamos 10.000 animales en la Comunidad de Madrid que yo creo que es una cifra que nos quedaríamos cortos incluso corta porque hay muchos cintos municipales que están recogiendo muchos animales efectivamente esos 10.000 animales salen de algún sitio salen de algún sitio digo yo no sé la generación espontánea en el tema de los perros y los gatos seguimos defendiendo que la esterilización es una de las formas de concluir con este desastre de explosión demográfica desde luego es el problema de base la superpoblación no hemos conseguido meter ni en la ley ni en el reglamento que se prohíba a los particulares criar o sea están todos los centros saturados ya no damos para más las protectoras no pero hay ayuntamientos que han cerrado sus puertas el ayuntamiento de Madrid el ayuntamiento de Leganés de Monstres han cerrado sus puertas y se están quedando los animales desamparados en la calle ¿cómo es posible que no veamos o no vean que la solución es la esterilización y prohibir que los particulares estén criando? cuando digo particulares me refiero también a realas y sitios de estos que crían como churros y que al final acaban los perros pues ¿dónde acaban? efectivamente oye vosotras habéis estado en el programa todo el rato es una pregunta estúpida habéis estado ¿no? es que me llega aquí un mensaje me pone buenas tardes en dos semanas terminará el ramadán se sacrificarán millones de corderos de forma bestial solo espero que le dediques se refiere a mí unos buenos minutos y no hagas el giro que hiciste hoy cuando tu compañero invitado sacó el tema y le diste la vuelta con el toro embolado que también es otra bestialidad pero no eludas temas no a ver nosotros que estábamos aquí podemos dar fe que no estabas eludiendo nada ¿eludido yo el tema? no o sea me parece una puñetera salvajada a mí me da absolutamente igual el tema religioso o sea yo me considero de base católico poco practicante o muy poco practicante pero con un fundamento católico cristiano llama lo que sea mis padres el colegio ¿vale? y lo tengo ahí es que sigue quizás no interese hablar o sea la política de tu grupo mediático que ciertas noticias o temas se relajan como cuando las violaciones en grupo las hacen inmigrantes o las hacen guardias esto se está poniendo se está poniendo mucho de moda entre los bocachanclas que opinan o sea no digo por este señor en concreto pero yo leo las noticias que igual también leo las noticias y muchos de los que ponen abajo su opinión de mierda que nadie le interesa suelen tomar el motivo de pero ¿de dónde son? ¿qué nacionalidad tiene ese criminal concretamente? pues es que a mí me da igual a mí me da igual o sea un asesino o un maltratador me da igual que sea chino de Polonia o de Marte musulmán cristiano budista me da absolutamente igual o sea el maltrato que se infiere y lo ha dejado absolutamente claro Benito y lo comparto al 100% o sea vamos a ver si un país tiene una normativa de bienestar animal ese país tiene que cumplir esa normativa de forma global y las excepciones desgraciadamente no se tienen que cumplir yo entiendo y puedo entender no aceptar ni comprender que haya determinadas culturas que hacen determinados ritos que a mí me parecen aberrantes como matar a estos corderitos de la forma que los matan por la tradición alimentaria y religiosa como amputarles el clítoris a determinadas mujeres en determinadas religiones o circunscripciones me parece una absoluta aberración que coño voy a sacar yo la cara para otro lado la tenía que haber sacado para otro lado hace mucho tiempo y no meterme en líos pero desde luego el tema de este sacrificio tendría que estar absolutamente prohibido en España porque no es una confesión que se acepte de forma absoluta en lo que refiere al maltrato yo creo que se les está a todos los que vienen a este país se les ofrece dentro de las posibilidades también hay gente muy capulla pero se les ofrece la integración absoluta pero coño estamos hablando de unos seres indirectos que no son personas a las que aceptamos son animales que están muriendo y sufriendo punto final bueno si quiere que diga algo más o que me cague en su puta madre de alguien no voy a hacerle caso a usted y desde luego le puedo decir que mi grupo mediático una cosa tiene muy clara que es la absoluta variedad en pensamientos y si no escúchese todos los programas de esta emisora y escúchese y véase todos los programas de Antena 3 de la sexta y verá usted que hay grandes diferencias pero eso es lo que tiene la información querido amigo y no la suya que es más sesgada que un disparo a una diana con un canuto así será fácil hay que escuchar amigo mío ¿no? perfecto nos vamos al concurso estrés por dilatar un poco este momento de estrés menos mal que estabais en el programa si no quedo yo como tonto como siempre nos vamos a Juncos Toledo ay que bonito al bolo me encanta lo del bolo oye que es un sitio que yo quiero Adela hola buenas tardes vaya tarde llevamos eh si si vaya tardecita vaya tardecita que estás en Juncos ahora mismo en Juncos Toledo si que buen sitio Carlos estoy aquí que buen sitio que buen sitio tú sabes que a mi me encanta Castilla-La Mancha que yo voy ahí todos los jueves ah si 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 ah mira te lo has perdido te lo has perdido tú no ves Tele Castilla-La Mancha tú pon Castilla-La Mancha media los jueves por la mañana que yo voy ahí un rato para que vea lo delgado que me estoy quedando que solo se ve en Juncos lo tiene que poner lo pondré lo pondré bueno te decepcionará lo siento estás sola estás sola acompañada pues ahora mismo acompañada acompañada de mis perros de mi marido que está aquí haciendo una ñapa en el jardín muy bien sí señor así que y los gatos pues no se ponen nada me ha gustado mucho el orden en el que has dicho los acompañantes primero los perros segundo el marido y tercero los gatos ¿ese es el orden de interés? no no son gatos perros y maridos eso va en este orden vale entonces ponemos gatos primero perros segundo marido tercero ¿cómo se llama el sufridor? lo digo por la posición el sufridor se llama Emilio bueno luego si eso me pones a Emilio que estará el pobre ahí enchampado ¿qué está arreglando? ¿el riego del jardín o qué? no está está construyendo aquí como una especie de leñero para pues sinceramente no sé muy bien lo que quiere la verdad que está tumbado en una maca tomando el sol Emilio que no hombre que está haciendo una leñera dale crema ahí a Emilio que no le dé mucho el sol que se pone moreno se acaba se acaba de ver el bricomanía tío y el tío dice voy a hacer una leñera sí, sí aquí anda siempre haciendo haciendo alguna ñapa en el jardín para meter las bicis me dice que está haciendo eso como decía mi madre así no está bebiendo déjale que haga algo positivo hombre claro sí señor bueno pues primera pregunta para los gatos los perros y Emilio pero contesta Adela primera pregunta necesitamos saber el nombre de cinco animales que tengan todo su cuerpo absolutamente blanco que puedan tener todo su cuerpo absoluto bueno todo alguna cosita principalmente blanco pues un pato un pato un dime animales que puedan tener un timbre un timbre un timbre una foca un perro una foca de cría espera espera que te está embalando está Emilio detrás chivándole Emilio no sabe de qué estamos hablando y le ha empezado decir animales Emilio desde la leñera a ver la foca nos valdría solo de cría 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 que búscame otro que tenga blanco toda la vida pues por el momento llevas pato un oso un oso un oso polar un gato puede ser blanco entero un gato al vino sí un perro también puede ser blanco el perro polar sí señor y un zorro y el zorro polar este sí mira el único polar ahí está y el oso pato, oso, gato, perro, zorro, blancos es correcto sí señor fantástico está Emilio que no coge el sí de bojo ahora tiene que adivinar tres animales que pueda encontrar en yuncos efectivamente en la leñera de Emilio escondido pues mira una perdiz conejos y liebres todo eso tiene en la leñera que no ha construido tío Emilio va a tener que sacar el núcleo zoológico en un solar ahí está la perdiz de los conejos están todos ahí arrebujados a ver si acaba el puñetero de Emilio ya por los techos que nos dan son nada se está muy bien y lo último es o canción o chiste que a mí me daría la vida si Emilio y tú hicierais un un dúo ¿un dúo? sí el dúo de de cualquier canción hombre preferentemente de temática animal ya que el programa temática animal hay mucho de temática animal pues a dúo una temática animal a ver espera que está Emilio está Emilio corriendo por la finca para librarse aquí a ver espera danos un momento anda y dos ya verás tú los pimpinelas de yunco hombre perdón estos estos revientan en Eurovisión van allí no les hace falta ni escenografía se ponen ahí a voz ¡ah! soy de yuncos oye que os hemos dado ya mucho para pensar no sé es que no se nos ocurre danos una pista pues de vaca de oveja de cocodrilo de yo que sé elefantes ¿de qué? de elefantes de elefantes la horrible de los elefantes la de los elefantes con el tiempo que te he mudado ya puedes componer un disco se balanceaba sobre la tela de una araña se ha tirado Emilio como me diría que no se caía fueron a llamar a otro elefante ¡suficiente! ¡bravo! bravo que si no llegamos mañana al especial de Alsina de las elecciones con el elefante 2.897 millones de elefantes se balance habéis estado muy bien Emilio ¿me escuchas? espera espera Emilio, buenas tardes hijo hola buenas tardes Carlos dime lo primero que queremos preguntarte desde este programa es ¿estás haciendo la actividad voluntariamente o exigido por alguien de la familia para que guardes las bicicletas? es voluntaria y además claro si es por bicicletas es por mí es totalmente voluntaria y gustosa además o sea que eres manitas tío si soy manita soy voluntarioso más que manitas Emilio no lo puede decir otra cosa porque tiene de la al lado no puede decir lo contrario porque se escucharía ¡quish cash! ¡quish cash! es una manera de liberar tensiones además siempre estoy totalmente de acuerdo currar y cansarte pero lo estás haciendo con maderica así en plan bonito pues de momento tiene ladrillo o sea que es de construcción digamos fija y luego y luego ya pues habrá que alicatar habrá que poner suelo te mando una foto después con las perdices pero vas a hacer un recito para la bicicleta o un cuarto de baño que es bastante grande tiene como 30 metros o sea que tiene curro para uno solo pues nada vamos a llamarlo de BH tío que te tengan de almacén para Amazonas Orbea Orbea mejor Orbea sí señor ahí estamos sí señor oye pásame con la jefa y despedimos el evento que habéis estado muy bien Emilio un abrazo equipo gracias a vosotros hasta luego señor hasta luego Adelita dime Carlos si Adelita se fuera con otra la seguiría por tierra y por mar ¿te lo ha cantado alguna vez Emilio? no ¿no? con lo que canta Emilio ¿no? pues canta muy bien canta muy bien el silencio lo clava ¿el qué? a Bumburi lo clava ¿a Bumburi? con lo que me gusta a mí le clava sí, sí tiene muy buena voz la verdad es que sí pero ¿me dices en serio que canta por Bumburi? sí lo que pasa es que cuando se lo pida cuando se lo pida le da mucha vergüenza entonces nunca me lo canta yo lo pongo acércate así como tú sabes y le dices oye Emilio por favor cántate por Bumburi vale vale a ver si se tira el ruido espera a ver cuál se canta yo me las conozco todas le va a dar con el martillo hacemos los coros hola Carlos otra vez lo siento Emilio tío tu mujer es una lianta tío de verdad me ha dicho me ha dicho hazle cantar por Bumburi Enrique me lo ha dicho ella Emilio por Bumburi ah Enrique Bumburi pues no sé proponedme una canción cualquiera de héroes de héroe pues vamos a Sirena Varada Sirena Varada que va de o la de Entre dos Tierras la que quieras a ver mira la de Entre dos Tierras a cañón hay Entre dos Tierras ahí ¿qué os parece la decadencia? que me sale mejor pues eso que hagas lo que quieras que lo quieras hacer pues un par de estrofillas ¿vale? venga va venga va por vosotros la decadencia está prohibida en tu mente la caída pierde altura por momentos y con eso vale vale ¡bien! ¡Ole, ole, ole! ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora mismo Bumburi está temblándole las canillas diciendo se me ha acabado el chullete Emilio Licenciado Cantina Muchas gracias Oye no tienes voz tío Sí me gusta me gusta lo que pasa la verdad es que no soy aficionado y la verdad es que es mientras hago ñapas aquí en casa como dice Adela me lío a cantar pero tío entre yunco y cubo de la sagra efectivamente escúchame una cosa yo te digo que con el rollo de manufactura que tú tienes y el cante bumburesco si tu querida si tu querida Adela coge el móvil y graba eso en momentos lo petas lo petas algún día algún día me pondré a cantar y sin que me dé cuenta pero haciendo las champas o sea tienes que ser unido eso es importante siempre si canta por bumbure te escucha todo el mundo entre dos ladrillos estás y no dejas aire entre paletas cemento madera todo lo que se me pone por delante te tienes que venir un día te tienes que venir un día o venís tú y Adela Adela y tú y quedamos aquí te cantas algo aquí en directo sería estupendo y me atreveré lo prometo pues ala ya quedas invitado no me hagan las 6.25 os dejo con Adela Carlos dale un beso Emilio hasta luego Adela buenas cuéntame tienes un mozo que se enrolla sí es muy divertido la verdad que me alegra me alegra que es un buen tío que disfrutéis la tarde con los perritos los gatetes y todo lo que estáis por ahí liando en yuncos vale sí aprovecha es un regalo por supuesto vale perfecto un besote muchísimas gracias muchísimas gracias a todos un abrazo hasta luego chao qué canción tan bonita tío es Flash Flash qué bonita es pues mira esta canción en Eurovisión a lo mejor había quedado mejor puesto mejor que Madonna mejor que vaya gallacos que le salga a Madonna le ha tenido que meter tres versiones de autotunes Fisman qué pasa compañero cómo estáis pues mira aquí echando la tarde tío oye que digo que después de Bumburi qué puedo aportar yo tú puedes cantar por Miguel Bosé muy bien sí perdóname no me diga que no Alberto tú te canta una de Miguel Bosé perfecta vamos a ver entre Bumburi y la propuesta de ir a Eurovisión con la canción de Fisman pues ya me vengo abajo no tenía nada preparado pero bueno que todo se puede hacer preparando un poquito mira como el tema de hoy es un poquito crudo con el tema de la protección animal los desastres de presuntos criadores y todo el rollo a mí me gustaría que le dijeras a la gente claramente que en el tema de los peces y de los acuarios también existe mucha 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 maldad en el trato a estos animales pues sí fíjate lo hemos hablado durante años ya lo sabéis porque muchas veces no se les ve ni siquiera y a lo mejor suena muy fuerte lo que os digo como seres vivos se les ve como un mero objeto decorativo y muchas veces no se piensa en lo que ellos sienten en lo que padecen en lo que les duelen las cosas cuando hacemos mal lo que tenemos que hacer con ellos para que se mantengan en condiciones hay muchas veces incluso ya que hablábamos de protectoras y que en el programa se ha hablado mucho que serán casos de abandono yo lo he contado y estamos a poco tiempo ya de que llegue el verano cuántas veces nos encontramos en los comercios especializados bolsas con peces en la puerta cuando llegamos por la mañana es decir un acuario no es solo un objeto decorativo dentro hay seres vivos a los que la responsabilidad de que estén bien es nuestra evidentemente y por eso dices tú y lo dices bien que hay maltrato claro que hay maltrato en cuanto nosotros no les damos las condiciones adecuadas o en cuanto nos cansamos de un pez que desgraciadamente ocurre aunque cada vez menos y lo cogemos y lo tiramos por la taza del váter literalmente porque ya nos está dando guerra o porque nos tenemos que ir a pasar un fin de semana y no tenemos quien lo cuide hay que concienciarse son animales pequeños pero son seres vivos seres vivos que están bajo nuestra responsabilidad y por tanto ser un buen aficionado no es tener la mejor equipación el filtro más potente más electrónico más digital ser un buen aficionado respetar las condiciones de vida de esos animales que están criados en cautividad casi en el 100% de los casos pero que requieren de nuestros cuidados para que invitemos a la naturaleza y para que dejemos que nos enseñen cómo viven y disfrutar de ellos y aprender así que claro que hay mucho maltrato mira hay una cosa que hace años pues fíjate pues ha dicho Mati que nos conocemos hace 25 pues ahora 24 años hablando con con Pilar Cañizo de Ana fue la que me dijo la primera vez la primera vez que escuché yo la frase de no importa el tamaño de un ser vivo no importa el tamaño es un ser vivo da igual que sea un gupi o un brontosaurio o sea son seres vivos unos distintos pero son seres vivos seres vivos pequeños y que evidentemente sufren ese maltrato si nosotros lo damos si les duele aunque no puedan gritar para decirnoslo ni ladrar ni maullar ni aullar es decir esos peces que están en esta pecera aunque sea pequeñita tienen por decirlo de alguna manera sus sentimientos tienen su forma de vida que debemos respetar y están bajo nuestra responsabilidad eso no hay que olvidarlo nunca es decir comprar un acuario insisto no es comprar algo para que decore nuestra casa es comprar la mejor casa o el mejor hábitat para esos animales que si somos aficionados de verdad nos apasionan y por tanto tenemos que respetar sus condiciones de vida así que insisto el mejor aficionado no es el que se gasta más dinero en un acuario en un filtro en una pantalla de LED con imitación de tormentas y ciclo lunar y un ovni que sube y baja con burbujas no puede faltar el ovni abajo ese no puede faltar el tesoro que se abre con burbujas lo deberíamos considerar maltrato para los peces pero bueno y la calavera ya ni te cuento oye quiero aprovechar un momento que estás en antena tú Alberto para mandar fuerza a un amigo en común de todos los que estamos en esta mesa si yo sé que lo íbamos a comentar pero aprovechamos que está Alberto para hablar de Luis Miguel Domínguez Luis Miguel Domínguez Mencia un gran divulgador lo conozco personalmente por eso por eso sé que te toca muy de cerca compartimos colegio incluso y que es lo que ocurre pues ICTUS hace unos días está ahora mismo no tengo la última la última realmente he visto noticias que dicen que estaba en la UCI no estaban a ver le metieron en la UCI evidentemente como se hace en estos casos se fuerza el coma ¿vale? para que todo vaya más ralentizado y parece por las últimas informaciones que yo he leído que iban revertiendo ya la anestesia del coma y que todo parece que iba bien desde aquí yo Luis Miguel es el naturalista de referencia de nuestro país hay gente que le odia porque defiende al lobo hay gente que dice que hace mal esto pero sinceramente una persona que ha sido el que más ha seguido los pasos de Félix Rodríguez de la Fuente que ha sido un vacío imposible de llenar y el único que lo ha llenado en cierta medida es Luis Miguel y desde aquí a toda su familia todo el cariño y toda la fuerza dejadme que le mande que le mande mi cariño también y os voy a contar dos anécdotas una que os parecerá increíble y es que yo compartía peluquería peluquería con Luis Miguel cuando éramos jóvenes sí porque tú ahora mismo no compartes peluquería con nadie con nadie es para mí solo entonces quiero mandar ese recuerdo porque hemos compartido como digo colegio estudiamos en el nuevo colegio un par de cursos por delante y luego en mis años en el sector de la corofilia he compartido con él alguna que otra exposición divulgativa y él venía a charlar allí con nosotros a buscar ejemplares para las exposiciones así que he tenido contacto directo con él mi recuerdo desde aquí mi ánimo y por supuesto mucha energía pues cuando se ponga cuando se ponga bien le traeremos de las orejas con cariño maravilloso cariño firman que gracias y que la gente tenga claro que cualquier ser vivo no importa el tamaño es eso un ser vivo siempre a vosotros y tenerlo en cuenta hay que respetar a esos animales que tanto nos enseñan a los hombres gracias brother hasta luego tenemos muchos más mensajes 608-354-383 un mensaje más y vamos cerrando es Beto acá desde California escuchando Onda Cero la radio que une al mundo entero acá lo que se tarda en una denuncia de un maltratador si usted lo ve y lo denuncia son horas inclusive los jueces 10, 11, 12 de la noche ellos atienden esas denuncias para los animales y la persona es citada a la corte inmediatamente y son cuestiones de semanas para si lo encuentran culpable vienen desde multas muy altas hasta la cárcel así que no le veo tanta dificultad en esa situación las evidencias y las pruebas están ahí y eso es lo que se necesita para juzgar a alguien así que yo no veo por qué duran tanto allá acá es tan fácil Beto gracias un abrazo sabes que te apreciamos mucho en este programa y nos gusta siempre fíjate ha venido como vamos perfecto la gran disparidad legal queridísima letrada la justicia en España no va tan rápido ni muchísimo menos o sea no existe nada tan rápido y aquí pues estamos en unos tiempos mucho más dilatados y aunque metan reformas que en seis meses se tienen que instruir las causas no llegamos entonces es que esos tiempos que ha dicho aquí son absolutamente imposibles pero allí es que son más trabajadores hay más gente o qué pasa no sé si tendrán más medios o se trabajará por productividad o se trabajará de otra manera no sé cómo se trabaja allí pero desde luego aquí los procedimientos no salen en esos tiempos hombre allí también hay que tener en cuenta que en muchísimos en muchísimas zonas en muchísimos estados de Estados Unidos hay unas policías específicamente dedicadas a ese tema absolutamente dedicadas con lo cual hay una denuncia y inmediatamente hay alguien que pueda ir aquí desgraciadamente los policías tienen que atender desde una bronca familiar a un delito de sangre y si por en medio metes un abandono o un maltrato a un animal pues no sé qué va a hacer el pobre policía no y aunque actuará la policía de una manera más fácil la instrucción cuando ya entra en juzgado en un juzgado de instrucción nunca es tan rápida es que es invidiable creo que en esos sitios tienen juzgados específicos para estos temas claro aquí serían los que se tramitan con mayor urgencia o cosas de menores y aún así no estamos en los plazos que dice sería un sueño madre mía tener juzgados ya no pero Mati lo que creo que tenemos que hacer dentro de cada atribución es pelearnos por ellas ya está insisto mucho en los protocolos de actuación cuidado que si no se actúa el juez a veces los juzgados no saben de la realidad que ocurre en la calle porque a veces se da por hecho de que hombre es que esto no es que esto no va para el juzgado es que esto no es penal es que esto no y eso yo creo que no es falta de voluntad de muchos policías pero sí falta de formación vale pero volvemos a lo mismo cuando hay falta de formación generalmente es que hay poca gente claro sí suele suele digo en una profesión vale una profesión mal formada generalmente es una profesión que no tiene tiempo para formarse porque tiene que estar trabajando y yo creo que a las fuerzas del orden en este país les pasa un poco eso o sea tenemos que estar todo el día cortando el bacalao como para que encima nos estén dando clases de cómo cortar otros bacalaos que no son responsabilidad nuestra no sé si me he explicado y yo creo que hombre tenemos ahora mismo que supongo que seguirá o no no lo sé un ministro del interior que es bastante proclive al amor por los animales pero me imagino que el juez grande Marlaska tendrá otros problemas mucho más gordos para él sí que sé que es un problema pero en qué página de la agenda mete un político el tema de los animales queridos amigos y mañana es el día que es bueno en principio dar las gracias queridísima a ver que tengo aquí los nombres que me lío Nuria 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 Ochoa que bonito gracias gracias a ti y mucho ánimo con lo que te queda todavía por pelear muchas gracias y que si hace falta algo aquí estamos dentro de lo que podamos ayudar muchas gracias yo también le quiero dar las gracias a Nuria y al equipo de abogadas que están ayudándonos muchísimo en este caso no muchos otros pero concretamente en este caso que está siendo muy duro para todos nosotros total y Lucre Arran gracias por el ejemplo simplemente simplemente actriz y activista real de pico y pala de coger caca y ir a paseos y tenerlos en casa además siempre lo cuento lo primero que haces cuando vas de voluntaria a una protectora es recoger caca y yo encantada de poder hacer lo que esté en mi mano totalmente nunca mejor dicho hablaremos en breve de una campaña para ese tema pero será el día 31 gracias Cortés muchas gracias nos vemos mañana no mañana mañana elecciones adiós a todos gracias Gago gracias 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 querido hasta mañana no